La lámpara maravillosa. Ramón María del Valle Inclán. Exégesis sobre la lámpara maravillosa. Realizada por Ragocini. Don Ramón del Valle Inclán. Don Ramón del Valle Inclán, como el profesor López de Mesa, eran miembros activos de la Sociedad Gnóstica de París. Y de ahí sus alcances. Pero no de ahí sus alcances desde el punto de vista inmediato, sino que eran legos de gran evolución. Por eso se vincularon a esa escuela excepcional. Y por eso la literatura de ellos, en el caso de Don Ramón, casi exclusivamente la lámpara maravillosa, están empeinados de ese sentido estético que necesariamente da el culto de Yesod en el aspecto subliminal. Este hombre maravilloso escribió una obra excepcional y única quizá en la historia de la humanidad, al menos en lo que haya entrado en nuestro conocimiento. La lámpara maravillosa. En la lámpara maravillosa se juzga el sentido estético, desde el punto de vista ideal, sublimatorio, en todo el curso de la obra. Cualquiera leo la obra, dice que no tendría trascendencia, porque no es más que una obra de estetismo e idealismo. No. Los sabios nunca escriben inútilmente. Él dejó tres normas para evolucionar. Recordar, imaginar y amar. Quien practique estos modos de la conciencia, efectivamente está en el camino de la superación. Recordar, acción retrospectiva. Imaginar, ponerse en conexión con la luz astral universal y amar para verificar un circuito perfecto. A eso se reduce o se resume esa obra de encantamiento. Entonces, él concibió las tres rosas. La una referente a la esfera de Yesod, de color rojo, como igualmente lo es. Una de color amarillo, como lo es el Cristo Otifaré. Y otra de color azul, como es la esfera de Edad. De tal suerte que es una concepción maravillosa de la trilogía extraordinaria de los tres aspectos del logos que evolucionan en la naturaleza del hombre. O en una forma más esotérica, que el hombre evoluciona al desarrollo de los tres modos del aspecto del logos en su íntima naturaleza. Las demás energías son secundarias, subyacentes, es decir, están en lo profundo de ese paralelismo. Hay necesidad, por lo tanto, de trabajar el desarrollo activo de estas tres energías. Y entonces él se refiere a la rosa del demiurgo, a la rosa del generador, del creador. Demiurgos es una palabra que quiere decir el Dios que hace, el Dios que ejecuta, el demiurgos. Y se entretiene en el logos espermático en una forma verdaderamente asombrosa, dando el sentido místico, estético y filosófico de la esfera de Yesod. La segunda es la rosa del verbo, la rosa de ambrosía, la rosa de espiritualidad, la rosa cuya esencia unifica la armonía de los contrarios. Y allí tenemos la plenitud del verbo creador. Y luego la rosa de conciencia, que es el paracleto. Que nos trae el recuerdo del pasado. Ya hemos visto aquí muchas veces, que el hombre solamente puede pensar en el pasado. Y de ese pasado, deduce el futuro. Es la rosa perteneciente a la esfera de Da'ar en la Cábala. Ahora la, el aspecto crístico, es la esfera de Tiferet. Pero todo aquello, depende del demiurgo, el creador. Los sabios en este sentido, dicen que la esfera del padre, centro de conciencia, tiene como instrumento el cerebro. Y como aparatos de correlación con el mundo fenomenal, los ojos. Que la esfera de Tiferet tiene como instrumento el corazón. Y como órgano de sensibilidad las manos. Las manos siempre están esterilizando lo que el hombre siente. Cuando es armonioso. Cuando las manos se mueven bruscamente, indica que estamos dominados por la esfera de Hall. Por la esfera de la emoción. Por la esfera de la pasión. Por la esfera del descontrol del ego, en el uso de la personalidad. Y ahora viene la esfera de Yesod, base y fundamento, el temiurgo. Por eso para él es el temiurgo, Yesod, el verbo, Tiferet y el panacleto, dad. Los invito a leer esos tres capítulos maravillosos de la obra de don Ramón del Valle Inclán. El que quiera conocer ese acto de esoterismo, en el aspecto gnóstico, tiene que estudiar ese libro. De lo contrario, está perdiendo un precioso tiempo, que le ha deparado el lobos en esta encarnación. La lámpara maravillosa. Glosario. Abad, superior de un monasterio con facultad de conferir órdenes menores a sus monjes. En algunas provincias, cura párroco. Acanto, planta acantacea, de hojas grandes, lobuladas, de color verde oscuro, y de flores blancas con el labio superior violeta. Acedo, ácido. Que se ha acedado. Zumo ácido. Acendrar, depurar, purificar, limpiar, dejar sin mancha ni defecto. Adamismo, doctrina y secta nacida en el siglo II, que pretendía instaurar el estado de inocencia de Adán en el paraíso. Adamita, que profesa el adamismo. Adusta, seca, severa, desabrida. Agorera, que predice males o desdichas, que creen agüeros, supersticioso. Agraz, se dice de la uva sin madurar. Agreste, campesino o perteneciente al campo. Áspero, inculto o lleno de maleza. Alberca, depósito artificial de agua con muros de fábrica. Allegada, cercano o próximo en el espacio o en el tiempo. Almuerza, porción de cosa suelta que cabe en ambas manos juntas y puestas en forma cóncava. Alondra, ave de 20 centímetros de largo, cola horquillada, cabeza y dorso de color pardo terroso y vientre blanco sucio. Abunda en España, anida en campos de cereales y come insectos y granos. Alucinante, que alucina. Fantástico, asombroso. Alusión, acción de aludir. Figura que consiste en aludir a alguien o algo. Ambarina, sustancia perfumada que se extrae del ámbar gris. Ambigua, dicho especialmente del lenguaje, que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión. Ámbito, contorno o perímetro de un espacio o lugar. Ampuloso, dicho del lenguaje o del estilo y del escritor o del orador, hinchado y redundante. Androgina, que tiene las dos polaridades. Anegado, inundado. Ánfora, cántaro alto, estrecho, cuello largo, con dos asas, terminado en punta, y muy usado por los antiguos griegos y romanos. Antruejar, hacer burlas en una fiesta popular que se celebra en los tres días que preceden a la cuaresma. España, y consiste en mascaradas, comparsas, bailes y otros regocijos bulliciosos. Apolíneo, que responde al canon de belleza masculina. Dicho de un varón, que posee gran perfección corporal. Aragonés, natural de Aragón. Dialecto romance llamado también navarro-aragonés. Arcadas, serie de arcos, las arcadas de un puente. Arcadia, región montañosa del antiguo Peloponeso, en Grecia, considerada por los antiguos como lugar de la vida pastoril sencilla y apacible. Arcádicos, relativo a la Arcadia o a los arcades. Arcaico, muy antiguo o anticuado. Arcano, dicho especialmente de las cosas, secretas, recondetas, reservadas. Arcipreste, dignidad en las iglesias catedrales. Presbítero que, por nombramiento del obispo, ejerce ciertas atribuciones sobre los curas e iglesias de un territorio determinado. Argentino, de plata. Dado o bañado de plata. Semejante a la plata. Arrobo, éxtasis, embelesamiento. Arrodeo, rodeo, camino más largo o desvío del camino derecho. Ascéticos, dicho de una persona, que se dedica particularmente a la práctica y ejercicio de la perfección espiritual. Asaidad, atributo de Dios, por el cual existe por sí mismo o por necesidad de su propia naturaleza. Atávica, relativo al atavismo. Atavismo semejanza con los abuelos o antepasados lejanos. Tendencia a mantener formas de vida, costumbres, etc., arcaicas. Ateridas, pasmadas de frío. Atrio, espacio cubierto que sirve de acceso a algunos templos o palacios. Augurio, presagio o señal de una cosa futura. Áureo, de oro o parecido al oro. Avizorar, observar, espiar, vigilar cautelosamente. Barcino, rojizo. Barda, armadura de hierro con que se guarnecía el cuerpo de los caballos para su protección en la guerra y en los torneos. Beata, feliz o bienaventurado. Persona que lleva hábito religioso sin vivir en comunidad ni seguir regla determinada. Bermejo, rubio, rojizo. Bizantino, dicho de una discusión, baldía, intempestiva o demasiado sutil. Boira, niebla. Brasero, pieza de metal, honda, ordinariamente circular, con borde, y en la cual se echa o se hace lumbre para calentarse. Breviario, libro que contiene el rezo eclesiástico de todo el año. Cabezuela, planta perene de la familia de las compuestas, de 10 a 12 decímetros de altura. Es indígena de España y se emplea para hacer escobas. Cabrero, pastor de cabras. Cachicán, persona a cuyo cargo está la labranza y administración de las haciendas del campo. Calenturienta, exaltada, desbordante. Mente, imaginación calenturienta. Cáligo, variedad de mariposa. Nombre científico, Lepidoptera, ninfalidae. Calvero, paraje sin árboles en lo interior de un bosque. Campillo, campo común de un pueblo, lindante con él, que no se labra, y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras. Cándido, sencillo, sin malicia ni doblez. Cantil, utensilio para alumbrar, dotado de un recipiente de aceite, mecha y una varilla con gancho para colgarlo. Canecillos, cabeza de viga que, sobresaliendo al exterior, sostiene la corona de la cornisa. Canicular, perteneciente o relativo a la canícula, periodo del año en que es más fuerte el calor. Cantero, el que tiene por oficio labrar las piedras para las construcciones. Canturia, ejercicio de cantar. Canto de música. Cañamar, terreno sembrado de cáñamo. Cañamo índico, variedad de cultivo del cáñamo común, de menor talla y peor calidad, textil, pero con mucha mayor concentración de alcaloide, tiene propiedades estupefacientes e hipnóticas. Capillo, capuchón de un hábito de fraile. Cardo, planta anual, de la familia de las compuestas, que alcanza un metro de altura, de hojas grandes y espinosas como las de la alcachofa, flores azules en cabezuela, y pencas que se comen crudas o cocidas, después de aporcada la planta para que resulten más blancas, tiernas y sabrosas. Carlanca, collar ancho y fuerte, erizado de puntas de hierro, que preserva a los mastines de las mordeduras de los lobos. Carmañola, canción y danza de la Revolución Francesa, popular durante la época del terror. Casal, solar o casa solariega. Castañas, fruto del castaño, árbol de la familia de las Fagaceas, de unos veinte metros de altura, con tronco grueso, copa ancha y redonda, hojas grandes, lanceoladas, aserradas y correosas, flores blancas y frutos a manera de zurrones espinosos parecidos al erizo, que encierran la castaña. Cavilar, pensar con intención o profundidad en algo. Céfiro, viento suave y apacible. Centauro, monstruo fabuloso, mitad hombre y mitad caballo. Cercenar, cortar las extremidades de algo. Disminuir o acortar. Cesuras, en la poesía moderna, corte o pausa que se hace en el verso después de cada uno de los acentos métricos reguladores de su armonía. Incisión. Ciénagas, lugar o paraje lleno de cieno o pantanoso. Cilicio, saco o vestidura áspera que se usaba antiguamente para la penitencia o mortificación del cuerpo. Cimero, que está en la parte superior y finaliza o remata por lo alto alguna cosa elevada. Cíngulo, cordón o cinta de seda o de lino, con una borla en cada extremo, que sirve para ceñirse el sacerdote el alba. Ciprés, árbol cupresáceo, de madera rojquiza y olorosa, de tronco derecho, ramas erguidas, copa espesa y cónica, hojas menudas persistentes y flores monoicas. Sus gálvulas se emplean en medicina, cupresus sempervirens, cirial, de cirio. Cada uno de los candeleros altos que llevan los acólitos en algunas funciones de iglesia. Cisterciense, perteneciente o relativo a la orden del cister, fundada por San Roberto en el siglo XI. Claustro, cámara o cuarto. La palabra claustro viene del latín claudere, con el significado de cerrar. También llamado clausura. Se trata de un patio que en sus cuatro lados tiene una galería porticada con arquerías que descansan en columnas o dobles columnas. Está edificado a continuación de una de las naves laterales de una catedral o de la iglesia de un monasterio. Suele ser lugar de recogimiento. El patio está casi siempre ajardinado y en el centro se encuentra una fuente o un pozo. Clérigo, eclesiástico, tonsurado, cura, capellán. Hombre que ha recibido las órdenes saguiradas. Congoja, desmayo, fatiga, angustia y aflicción del ánimo. Convulsa, atacado de convulsiones. Que se haya muy excitado. Cópula, atadura, ligamiento de algo con otra cosa. Acción de copular. Unión sexual. Craso, grueso, gordo. Indisculpable. Cretense, decreta, isla griega en el este del Mediterráneo. Cronología, ciencia que tiene por objeto determinar el orden y fechas de los sucesos históricos. Daemonium, daimon, griego. En las obras herméticas originales y en los clásicos antiguos, esta palabra tiene una significación idéntica a la de Dios, ángel o genio. El daemon de Sócrates es la parte incorruptible del hombre, o más bien el verdadero hombre interno, que nosotros llamamos nous alma racional, o sea el racional ego divino. Sea como fuere, el daemon o daimon del gran sabio no era seguramente el demonio del infierno católico romano. Dantescos, perteneciente o relativo a Dante 1265, 1321 o a su obra. Dicho de una escena, de una situación, etc., que causa espanto. Deleznable, despreciable, de poco valor. Poco durable, inconsistente, de poca resistencia. Que se rompe, disgrega o deshace fácilmente. Que se desliza y resbala con mucha facilidad. Délfico, perteneciente o relativo a la ciudad griega de Delfos o al oráculo de Apolo en Delfos. Deliquio, éxtasis, arrobamiento. Demiurgo, el demiurgo o artífice. El supremo poder que construyó el universo. Entre los ocultistas, es el tercer logos manifestado. Desabrido, de poco o ningún sabor. Insustancial, insulso, insípido, soso. Desarraigar, extinguir, extirpar enteramente una pasión, una costumbre o un vicio. Desasimiento, acción de desasir o desasirse. Desasir, soltar, desprender lo asido. Desprenderse. Desengañado, desilusionado, falta de esperanza. Experimentado o curtido por los desengaños. Desgana, inapetencia. Falta de aplicación, tedio, disgusto o repugnancia a algo. Desleimiento, acción y efecto de desleir. Desleir, disolver y desunir las partes de algunos cuerpos por medio de un líquido. Atenuar notablemente la expresión de pensamientos, ideas, conceptos, etc. Desposorio, promesa mutua que el hombre y la mujer se hacen de contraer matrimonio, y, en especial, casamiento por palabras de presente. Desvelar, descubrir, poner de manifiesto. Devanar, ir dando vueltas sucesivas a un hilo, alambre, cuerda, etc., alrededor de un eje, carrete, etc. Devenir, sobrevenir, suceder, acaecer. Llegar a ser. Proceso mediante el cual algo se hace o llega a ser. Diana, toque de una agrupación musical que señala el comienzo de un día festivo. Difuso, ancho, dilatado. Dionisíaco, perteneciente o relativo al dios griego Dionisio, dios de las vides y del vino. Que posee los caracteres de ímpetu, fuerza vital y arrebato atribuidos a Dionisio. Impulsivo, instintivo. Edén, paraíso terrenal, morada del primer hombre antes de su desobediencia. Lugar muy ameno y delicioso. Edénica, relativa al Edén. Efímero, pasajero, de corta duración. Embalsamar, perfumar, aromatizar. Empíreo, cielo, patria celestial. Celestial, supremo, divino. Encalada, mezcla de cal y agua, usada para blanquear las paredes. Encomio, alabanza encarecida. Endriago, monstruo fabuloso, con facciones humanas y miembros de varias fieras. Quizá del cruce de Hidria, Hidra, y Drago, dragón. Endrino, de color negro azulado. Entrever, ver confusamente algo. Conjeturarlo, sospecharlo, adivinarlo. Eremita, persona que vive en soledad, y que profesa vida solitaria. Ergotizar, abusar del sistema de argumentación silogística. Ergotista, persona que ergotiza. Espejante, reflejarse, reproducirse como la imagen en un espejo. Esponsal, mutua promesa de casamiento entre el varón y la mujer. Espurea, espurio. Bastardo. Falso, adulterado. Engañoso. Estela, rastro o huella que deja algo que pasa. Estigma, marca o señal en el cuerpo. Estoico, que manifiesta indiferencia por el placer y el dolor. Que tiene gran interés ante la desgracia. Estrujar, exprimir. Apretar algo para sacarle el jugo. Apretar una cosa blanda de manera que se deforme o se arrugue. Eurizmia, buena disposición y correspondencia de las diversas partes de una obra de arte. Combinación acertada de los sonidos. Exegesis, explicación, interpretación. Exorcismo, conjuro contra el espíritu maligno. Éxtasis, estado del alma caracterizado interiormente por cierta unión mística con Dios y por un sentimiento de gozo inefable. Extática, que está en éxtasis. Fauno, divinidad romana de los campos y selvas. Hombre sensual y lascivo. Ferial, relativo a las ferias. Mercado de mayor importancia que el común, en paraje público y días señalados. Fiestas que se celebran con tal ocasión. Férula, tabla pequeña. Autoridad o poder despótico. Flámula, especie de grímpola. Planta ranúculacea, con hojas lanceoladas las caulinares, y oblongas las basales, y flores amarillas. Ranunculus flammula. Fontana, fuente. Manantial que brota de la tierra. Frisos, faja de azulejos, tela, papel pintado, etc., con que suele adornarse la parte superior o inferior de las paredes. Parte del cornizamento que media entre el arquitrabe y la cornisa. Galaico, perteneciente o relativo a Galicia, España. Gárgola, escultura de remate de la canalización del tejado en la arquitectura gótica. Geórgica, perteneciente o relativo a la agricultura. Gótica, se dice del arte que se desarrolla en Europa desde el siglo XII hasta el Renacimiento. Granito, roca granular, cristalina, compuesta esencialmente de feldespato, cuarzo y mica. Grávida, cargada, llena, abundante. Grima, colérico, irritado. Desazón, horror que causa una cosa. Grimorio, libro de fórmulas mágicas usado por los antiguos hechiceros. Huasteca, se dice del individuo de una tribu amerindia de la familia maya que vive en los estados mexicanos de Tamaulipas, San Luis Portosí y Veracruz. Perteneciente o relativo a los huastecos. Astial, parte superior en forma triangular que presenta la fachada de un edificio cubierto con un tejado a dos vertientes. Heliotropo, planta boraginácea de jardín, de flores pequeñas, azuladas y enzimas escorpioideas. Heliotropium peruvianum. Hexametro, verso de la versificación clásica, formado por seis pies. Hidromiel, aguamiel. Himen, repliegue membranoso que reduce el orificio externo de la vagina. Himeneo, canto nupcial. Casamiento. Epidalamio. Hinojo, planta umbelífera, aromática, de hojas muy divididas, que se emplea como condimento. Hipérbole, figura que consiste en aumentar o disminuir exageradamente lo que se expresa. Exageración, en el habla corriente. Hiperbólico, relativo a la hipérbole. Hogaño, en este año, y por extensión, en esta época, en oposición a Artaño. También Hogaño. Horus, en la religión egipcia, dios del día. Se le representaba con cabeza de halcón. Horus es el Christos, y simboliza el sol. Uso, instrumento para torcer y arrollar, en el hilado a mano, el hilo que se va formando. Imbuir, infundir. Causar en el ánimo un impulso moral o afectivo. Inconsútil, sin costura. Sin velo. Incorpóreo, no corpóreo. Inmaterial. Incubo, parásito macho que se desarrolla en los elementos astrales de la mujer a consecuencia de una imaginación lasciva. Inefable, que con palabras no se puede explicar. Lo que tiene tan altas cualidades que es imposible explicarlas. Indescriptible. Infolio, libro en folio. Infusa, que proviene del cielo. Ingrávido, que no tiene peso. Ligero, leve, tenue. Jácara, de jácaro, rufián. Romance alegre. Escrito en Germanía, sobre la vida de malhechores. Molescia o enfado. Mentira, patraña. Jocundo, jovial, alegre, jocoso. Lagar, de lago. Recipiente donde se pisa la uva, se prensa la aceituna o se machaca la manzana para obtener el mosto, el aceite o la sidra. Lambrequín, adorno que baja de lo alto del yelmo y rodea el escudo. Larva, fantasma. Insecto joven cuando es marcadamente distinto del adulto y debe pasar por un estadio de crisálida antes de convertirse en adulto, como las orugas. Leco. Laico. Falto de letras o noticias. Profano, no iniciado. Lengua de hoyle, conjunto de dialectos hablados al norte de Francia. Se distinguen, el picardo, el balón, el champañés, el borgoñón, el morbandés, el normando, el ángel vino, el pictabino. Limo, lodo o légamo. Litúrgico, rito. Ritual. Logos, saliendo de las profundidades de la existencia una, del inconcebible e inefable uno, un Logos, imponiéndose a sí mismo un límite, circunscribiendo voluntariamente la extensión de su propio ser, se hace un Dios manifestado. Lontananza, a lo lejos. Loor, alabanza. Lóstrogo, línea de luz muy intensa, sinuosa e instantánea, producida por el rayo. Resplandor vivísimo e instantáneo. Lucro, ganancia o provecho que se saca de algo. Lunero, mudable e inconstante. Macerar, ablandar una cosa. Majada, lugar donde se recogen el ganado y los pastores. Mancebo, mozo joven. Hombre soltero. Marta, mamífero carnicero mustélido, de cabeza pequeña, cuerpo delgado, cola larga, y pelaje espeso y suave. Mastín, dícese de varias razas de perros fuertes y de gran tamaño, empleados por lo general como guardianes. Matiz, gradación que puede tener un color. Pequeña diferencia que distingue dos cosas parecidas o próximas, rasgo. Menguado, reducido. Mesura, gravedad y compostura. Milenario, día en que se cumplen uno o más milenios de algún suceso famoso. Minbral, terreno poblado de mimbreras. Mimbrera, nombre vulgar de varias especies de sauces. Mimbre. Miraje, espejismo. Mirra, gomoresina procedente de un árbol terevintáceo de la Arabia y Abyssinia. Es roja, aromática y amarga. Mocina, jovencita. Monástica, relativa al estado de los monjes o al monasterio. Monacal. Morruino, moro, de la región norteafricana frontera a España, de sangre arabe o berebere. Mozo, joven. Nebrija, Helio Antonio de Nebrija fue un humanista, filólogo y latinista español del siglo XV. Negromancia, arte supersticioso de adivinar lo futuro evocando a los muertos y consultándolos. Magia negra. Necromancia. Nihilismo, doctrina que niega la existencia de una realidad sustancial correspondiente a las intuiciones sensibles. Nadaísmo. Nómada, individuo, grupo humano o especie animal que anda vagando sin domicilio fijo. Númen, deidad dotada de un poder misterioso y fascinador. Inspiración. Estímulo. Anuncio, persona que lleva aviso o noticia de un sujeto a otro. Obseso, que padece obsesión. Obstinado, testarudo, tenaz, persistente. Ojival, estilo arquitectónico gótico que dominó en Europa durante los tres últimos siglos de la Edad Media. Arco apuntado. Olivera, olivo. Onán, masturbación. Interrupción del acto sexual antes de la eyaculación para evitar la fecundación. Ortodoxia, conformidad con doctrinas o prácticas generalmente admitidas. Pacer, comer el ganado o la hierba de los campos. Pastar. Pampa, llanura de gran extensión de América Meridional, sin vegetación arbórea. Pánida, poeta o descendiente de Pan, el dios grieco de la naturaleza. Panteísmo, del griego Pan, todo y teos, dios. Sistema filosófico que identifica a Dios con la naturaleza y viceversa, y en virtud del cual la naturaleza es sólo el aspecto físico, la manifestación visible o cuerpo, digámoslo así, de la divinidad suprema, o mejor dicho, del alma del mundo, principio infinito y omnipresente que todo lo anima. Parábola, relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es el explícito. Es en esencia, un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil. Paracleto, Paraclito. Espíritu Santo. Paridora, hembra muy fecunda. Pastoril, relativo a los pastores. Pastoral. Pauta, instrumento o norma que sirve para gobernarse en la ejecución de algo. Pedernal, variedad de cuarzo de color gris amarillento. Pentáculo, lo mismo que pentalfa o la estrella de cinco puntas. En la cábala representa el hombre o microcosmo, el hombre celeste, y como tal, era un poderoso talismán para tener a raya los malos espíritus o elementarios. Pentélico, relativo al monte Pentélico, de Grecia. Plenario, lleno, entero, cumplido, que no le falta nada. Pleno. Pleroma, plenitud. Término gnóstico adoptado para significar el mundo divino o alma universal. Pórtico, sitio cubierto y con columnas que se construye delante de los templos u otros edificios suntuosos. Portal. Presbiterio, área del altar mayor hasta el pie de las gradas por donde se sube a él, suele estar cercado con una reja o barandilla. Priscilianismo, seguidores de Prisciliano. 340, 385, obispo de Ávila, España, que profesaba enseñanzas gnósticas y maniqueas. Lo decapitaron acusándolo de herejía. Priscilianista, sectario del Priscilianismo. Pronoya, paráclito. Espíritu Santo. Prosodia, parte de la gramática que enseña la recta pronunciación y acentuación. Prosódica, relativo a la prosodia. Providencia, Dios considerado como gobernando todas sus criaturas con su sabiduría. Providencial, dicho de un hecho o de un suceso, que libra de un daño o perjuicio inminente. Perteneciente o relativo a la providencia. Quicio, parte de las puertas y ventanas en que entra el espigón del quicial. Quietismo, doctrina religiosa que hace consistir la suma perfección del alma humana en el puro amor y contemplación de Dios, con lo que aquella se inunda de luz divina que hace inútiles todos los actos religiosos e incluso toda vida activa. Ráfaga, movimiento violento del aire, generalmente de poca duración, que hiere repentinamente. Rancia, antiguo. Suciedad grasienta. Rebeco, gamuza. Mamífero bovido, parecido a una cabra pequeña con los cuernos erectos y curvados en la punta, que vive en montañas por encima del límite del bosque. Rebusca, escudriñar o buscar una cosa repetidamente o con mucha minuciosidad. Recuesto, sitio o paraje que está en declive. Regula, medir, ajustar o poner en orden una cosa según ciertas reglas. Remozar, devolver el aspecto de nuevo a algo que ya no lo es. Rejuvenecer. Renacentismo, del renacimiento. Época que comienza a mediados del siglo XV, en que se despertó en Occidente vivo entusiasmo por el estudio de la antigüedad clásica griega y latina. Resonancia, prolongación del sonido, que se va disminuyendo por grados. Sonido producido por repercusión de otro. Repercusión. Rictus, aspecto del rostro que manifiesta un estado de ánimo. Romance, perteneciente a la familia lingüística formada por las lenguas descendientes del latín. Las lenguas romances, también denominadas lenguas románicas, lenguas latinas, o lenguas neolatinas, son una rama indoeuropea de lenguas estrechamente relacionadas entre sí y que históricamente aparecieron como evolución o equivalentes del latín vulgar entendido en su sentido etimológico de habla cotidiana del vulgo o común de la gente. Romería, fiesta popular que se celebra en el campo inmediato a un santuario el día de la festividad religiosa del lugar. Sagaz, vivo, astuto, perspicaz. Sagitario, saetero. El que pelea con arco y flechas. Sátiro, monstruo o semidio silvestre, con el cuerpo velludo y patas de macho cabrío, muy dado a la lascivia. Sementera, tierra sembrada. Siembra. Senara. Semoviente, que se mueve a sí mismo. Serafico, relativo o parecido al serafín. Suele darse este epíteto a San Francisco de Asís. 1182, 1226. Pacífico, bondadoso, plácido. Sésamo, planta tropical pedaliácea de fruto con cuatro cápsulas y semillas oleaginosas y comestibles. Simiente de esta planta. Sibilino, misterioso, oscuro, con apariencia de importante. Relativo a las expresiones a las que se atribuye un sentido profético o que encierran un sentido oculto. Sideral, relativo a los astros. Estelar, astral. Sillar, piedra labrada que forma parte de una construcción. Silo, lugar convenientemente seco y preparado para guardar el trigo u otras semillas o forrajes. Silvano, semidios de las selvas. Sima, cavidad grande y muy profunda en la tierra. Simiente, semilla. Sirena, ninfa marina con busto de mujer y cuerpo de pezo ave que extraviaba a los navegantes, atrayéndolos con su canto. Siringa, instrumento músico de viento compuesto de varios tubos que forman escala musical, sobre cuyo orificio superior se aplican directamente los labios. Flauta de pan. Sodoma, ciudad que, a la vez que su vecina Gomorra, fue destruida por sus vicios. Sodomita, concúbito entre personas de un mismo sexo, o pecado contra natura. Homosexualidad masculina activa. Pederastia, pecado nefando. Sofista, que se vale de argumentos capciosos con que se pretende hacer pasar lo falso por verdadero. Solfear, cantar marcando el compás y pronunciando los nombres de las notas. Sordida, sucio. Impuro, indecente. Sortilegio, encantamiento. Acción realizada por arte de magia. Soturno, saturnino. Sudario, lienzo que se pone sobre el rostro de los difuntos o en que se envuelve el cadáver. Tañido, son que se toca en un instrumento. Toque. Tardo, lento. Pausado. ¿Qué sucede después del tiempo oportuno? Taumaturgia, el hecho de obrar milagros o prodigios. El poder de obrar prodigios con la ayuda de los dioses. Esta palabra deriva de las voces griegas tauma, prodigio, y teurgia, obra divina. Tempero, sazón y buena disposición en que se halla la tierra para las sementeras y labores. Teodicea, parte de la teología natural que se ocupa en la defensa de la suprema sabiduría de Dios contra las acusaciones lanzadas por la razón en vista de los desórdenes del mundo. Torvo, fiero, airado y terrible. Tracería, de trazo. Decoración arquitectónica formada por figuras geométricas. Tramontano, del otro lado de los montes. También transmontano. Tránsito, acción de transitar, de viajar, de desplazarse, de trasladarse. Translúcido, que deja pasar la luz, pero que no permite ver lo que hay detrás de él. También traslúcido. Transmigrar, emigrar, personas, especialmente un pueblo o gran parte de él. Pasar un alma de un cuerpo a otro. También transmigrar. Trasegar, mudar las cosas de un lugar a otro y en especial un líquido de una vasija a otra. Transvasar, trasvasar. Trashumar, pasar el ganado con sus conductores desde las dehesas de invierno a las de verano, y viceversa. Dar paso al agua de un río o acequí a otra. Trasmudar, transmutar. Tremedal, terreno pantanoso, abundante en turba, cubierto de césped y que retiembla cuando se anda sobre él. Tembladal. Triguera, planta gramínea muy parecida al alpiste. Trillado, camino muy frecuentado. Trisca, ruido que se hace con los pies en una cosa que se quebranta. Trucaica, relativo a la versificación clásica. Poesía, una sílaba larga seguida de una breve. Trueca, intercambia. Turquesa, color azul verdoso. Ulular, dar gritos o alaridos. Hacer el viento un sonido semejante. Ungido, persona que ha sido asignada con el óleo santo. Vado, paraje de un río con fondo firme y poco profundo, por donde se puede pasar andando, en carruaje o a caballo. Vau, aliento de personas o animales. Exhalación. Vendimia, recolección de la uva. Tiempo en que se hace. Verbo, segundo aspecto del logos. Vestiglo, monstruo fantástico horrible. Vietral, vidriera de colores. Vórtice, centro de un ciclón. Yermo, terreno inhabitado. Yerto, inerte. Tieso, rígido o áspero, frío. Juxtaponer, poner una cosa junto a otra. Juxtaposición, acción de juxtaponer o juxtaponerse. Zagal, muchacho adolescente. La lámpara maravillosa. Ramón María del Valle Inclán. Gnosis. Hay dos maneras de conocer, que los místicos llaman meditación y contemplación. La meditación es aquel enlace de razonamientos por donde se llega a una verdad, y la contemplación es la misma verdad deducida cuando se hace substancia nuestra, olvidado el camino que enlaza razones a razones, y pensamientos con pensamientos. La contemplación es una manera absoluta de conocer, una intuición amable, deleitosa y quieta, por donde el alma goza la belleza del mundo, privada del discurso y en divina tiniebla, es así como una exégesis mística de todo conocimiento, y la suprema manera de llegar a la comunión con el todo. Pero cuando nuestra voluntad se reparte para amar a cada criatura separadamente y en sí, jamás asciende de las veredas meditativas a la cima donde la visión es una suma. Puede una inclinación filosófica ser disciplina, para alcanzar el íntimo consorcio con la suprema esencia bella, divina razón que nos mueve al amor de todas las cosas pero, cuando una vez se llega a este final el alma queda tan acostumbrada al divino deleite de comprender intuitivamente, que para volver a gustarle ya no quiere cansarse con el entendimiento, persuadida de que mejor se logra con el ahínco de la voluntad. A esta manera llamaron los quietistas, transito contemplativo, porque al ser logrado el fin, cesan los medios, como, cuando la nave llega al puerto acaba el oficio de la vela y del remo, es manera más imperfecta que la intuición mística, atendiendo que la una nos llega por enlaces de la razón que medita, y la otra es infusa, una vista sincera y dulce, sin reflexión ni razonamiento, como escribe Miguel de Molinos. Estos ejercicios espirituales son una guía, para sutilizar los caminos de la meditación, siempre cronológicos y de la substancia misma de las horas. Ante la razón que medita se vela en el misterio la suprema comprensión del mundo. El alma creadora está fuera del tiempo, de su misma esencia son los tributos, y uno es la belleza. La lámpara que se enciende para conocerla es la misma que se enciende para conocer a Dios, la contemplación. Y así como es máxima en la mística teológica que ha de ser primero la experiencia, y luego la teoría, máxima de ser para la doctrina estética, amar todas las cosas en una comunión gozosa, y luego inquirir la razón y la norma de su esencia bella. Pero siempre del significado sensitivo del mundo, como acontece con la consciencia mística, se les alcanzará más a los humildes que a los doctos, aun cuando éstos pueden también entrever alguna luz, si no se buscan a sí mismos ni hacen caso de su artificiosa sabiduría. Más alcanza a quien más olvida, porque aprende a gozar la belleza del mundo intuitivamente, y a comprender sin forma de concepto, ni figura de cábala, ni de retórica. El amor de todas las cosas es la cifra de la suma belleza, y quien ama con olvido de sí mismo penetra el significado del mundo, tiene la ciencia mística, hallase iluminado por una luz interior, y renuncia a los caminos escolásticos abiertos por las disputas de los ergotistas. Tres son los tránsitos por donde pasa el alma antes de ser iniciada en el misterio de la eterna belleza, primer tránsito, amor doloroso. Segundo tránsito, amor gozoso. Tercer tránsito, amor con renunciamiento y quietud. Para el extático no existe mudanza en las imágenes del mundo, porque en cualquiera de sus aspectos, sabe amarlas con el mismo amor, remontado al acto eterno por el cual son creadas. Y con relación a lo inmutable, todo deviene inmutable. El maestro Eckhart aconseja que el alma en esta cumbre debe olvidar el ejercicio de la voluntad, y no decidir ni del bien ni del mal de las cosas, estando muy atenta a que la intuición hable en ella. Y con la misma enseñanza adoctrinaba a sus discípulos, bajo las sombras de un jardín italiano, frente al mar latino, el español Juan de Valdés. Pero los sabios de las escuelas en ningún tiempo alcanzaron a penetrar en la selva mística. Su ciencia ignora el gozoso aniquilamiento del alma en la luz, y todo el místico conocer, porque nadie sin gustarlo lo entiende. La ciencia de las escuelas es vana, crasa y difusa como todo aquello que puede ser cifrado en voces y puesto en escrituras. El más sutil enlace de palabras es como un camino de orugas que se desenvuelven ateridas bajo un rayo de sol. Hermano peregrinante, que llevas una estrella en la frente, cuando llegues a la puerta dorada, arrodillate y medita sobre estas palabras de San Pablo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. 1 Corintios 3.18 El anillo de Giges Cuando yo era mozo, la gloria literaria y la gloria aventurera me tentaron por igual. Fue un momento lleno de voces oscuras, de un vasto rumor ardiente y místico, para el cual se hacía sonoro todo mi ser como un caracol de los mares. De aquella gran voz atávica y desconocida sentí el aliento, como un vaho de horno, y el son como un murmullo de marea, que me llenó de inquietud y de perplejidad. Pero los sueños de aventura, esmaltados con los colores del brasón, huyeron como los pájaros del nido. Solo alguna vez, por el influjo de la noche, por el influjo de la primavera, por el influjo de la luna, volvían a posarse y a cantar en los jardines del alma, sobre un ramaje de lambrequines. Luego dejé de oírlos para siempre. Al cumplir los treinta años, hubieron de cercenarme un brazo, y no sé si remontaron el vuelo, o se quedaron mudos. En aquella tristeza me asistió el amor de las musas. Ambicioné beber en la sagrada fuente, pero antes quise escuchar los latidos de mi corazón y dejé que hablasen todos mis sentidos. Con el rumor de sus voces hice mi estética. De niño, y aún de mozo, la historia de los capitanes aventureros, violenta y fiera, me había dado una emoción más honda que la lunaria tristeza de los poetas, era el estremecimiento y el fervor con que debe anunciarse la vocación religiosa. Yo no admiraba tanto los hechos hazañosos como el temple de las almas, y este apasionado sentimiento me sirvió, igual que en hoguera, para purificar mi disciplina estética. Me impuse normas luminosas y firmes como un cerco de espadas. Azoté sobre el alma desnuda y sangrienta con cíngulo de hierro. Maté la vanidad y exalté el orgullo. Cuando en mí se removieron las larvas del desaliento, y casi me envenenó una desesperación mezquina, supe castigarme como pudiera hacerlo un santo monje tentado del demonio. Salí triunfante del antro de las víboras y de los leones. Amé la soledad y, como los pájaros, canté sólo para mí. El antiguo dolor de que ninguno me escuchaba se hizo contento. Pensé que estando sólo podía ser mi voz más armoniosa, y fui a un tiempo árbol antiguo, y rama verde, y pájaro cantor. Si hubo alguna vez oídos que me escucharon, yo no lo supe jamás. Fue la primera de mis normas. Sé como el ruiseñor, que no mira la tierra desde la rama verde donde canta. En este amanecer de mi vocación literaria hallé una extrema dificultad para expresar el secreto de las cosas, para fijar en palabras su sentido esotérico, aquel recuerdo borroso de algo que fueron, y aquella aspiración inconcreta de algo que quieran ser. Yo sentía la emoción del mundo místicamente, con la boca sellada por los siete sellos herméticos, y mi alma en la cárcel de barro temblaba con la angustia de ser muda. Pero, antes del empeño febril por alcanzar la expresión evocadora, ha sido el empeño por fijar dentro de mí lo impreciso de las sensaciones. Casi siempre se disipaba al querer concretarlo, era algo muy vago, muy lejano, que había quedado en los nervios como la risa, como las lágrimas, como la memoria oscura de los sueños, como un perfume sutil y misterioso que sólo se percibe en el primer momento que se aspira. Y cuando del arcano de mis nervios lograba arrancar la sensación, precisarla y exaltarla, venía el empeño por darle vida en palabras, la fiebre del estilo, semejante a un estado místico, con momentos de arrobo y momentos de aridez y desgana. En esta rebusca, al cabo logré despertar en mí desconocidas voces, y entender su barrio murmullo, que unas veces me parecía profético y otras familiar, cual si de pronto el relámpago alumbrase mi memoria, una memoria de mil años. Pude sentir un día en mi carne, como una gracia nueva, la frescura de las hierbas, el cristalino curso de los ríos, la sal de los mares, la alegría del pájaro, el instinto violento del toro. Otro día, sobre la máscara de mi rostro, al mirarme en un espejo, vi modelarse cien máscaras en una sucesión precisa, hasta la edad remota en que aparecía el rostro seco, barbudo y casi negro de un hombre, que se ceñía los riñones con la piel de un rebeco, que se alimentaba con miel silvestre, y predicaba el amor de todas las cosas con rugidos. Otro día logré concretar la forma de mi daemonium. Ya lo había entrevisto cuando niño, bajo los nogales de un campo de romerías. Es un aldeano menudo, alegre y viejo, que parece modelado con la precisión realista de un bronce romano, de un pequeño dionisos. Baila siempre en el bosque de los nogales, sobre la yerba verde, a un son cambiante, moderno y antiguo, como si en la flauta panida oyese el preludio de las canciones nuevas. Cuando logré concretar esta figura, tantas veces entrevista bajo el pabellón de mi cuna, creí llegado el momento. Todas las larvas de mi reino interior eran advertidas, las sentía removerse como otros tantos arcanos, y había aprendido a oír las voces más lejanas. Entonces alcancé la segunda norma de mi disciplina estética. El poeta solamente tiene algo suyo que revelar a los otros cuando la palabra es impotente para la expresión de sus sensaciones. Tal aridez es el comienzo del estado de gracia. ¡Qué mezquino, qué torpe, qué difícil balbuceo el nuestro para expresar este deleite de lo inefable, que reposa en todas las cosas con la gracia de un niño dormido! ¿Con cuáles palabras decir la felicidad de la hoja verde y del pájaro que vuela? ¿Hay algo que será eternamente hermético e imposible para las palabras? ¿Cuántas veces al encontrarme bajo las sombras de un camino al viñador, al mendigo peregrinante, al pastor infantil que vive en el monte guardando ovejas y contando estrellas, me dijeron sus almas con los labios mudos, cosas más profundas que las sentencias de los sinfolios. Ningún grito de la boca, ningún signo de la mano puede cifrar ese sentido remoto del cual apenas nos damos cuenta nosotros mismos, y que, sin embargo, nos penetra con un sentimiento religioso. Nuestro ser parece que se prolonga, que se difunde con la mirada, y que se suma en la sombra grave del árbol, en el canto del ruiseñor, en la fragancia del heno. Esta consciencia casi divina nos estremece como un aroma, como un céfiro, como un sueño, como un anhelo religioso. Recuerdo un caso de mi vida, era en el mes de diciembre, ya cerca de la Navidad. Yo volvía de un ferial con mi criado, y antes de montar para ponerme al camino, había fumado bajo unas sombras gratas mi pipa de cáñamo índico. Hacíamos el retorno con las monturas muy cansadas. Pasaba de la media tarde, y aún no habíamos atravesado los pinares del rey. Nos quedaban tres leguas largas de andadura, y para atajar llevábamos los caballos por un desfiladero de ovejas. Mirando hacia abajo se descubrían tierras labradas con una geometría ingenua, y prados cristalinos entre mimbrales. El campo tenía una gracia inocente bajo la lluvia. Los senderos de color barcino ondulaban cortando el verde de los herberos, y la geometría de las siembras. Cuando el sol rasgaba la boira, el campo se entonaba de oro con la emoción de una antigua pintura, y sobre la gracia inocente de los prados, y en el tablero de las siembras, los senderos parecían las flámulas donde escribían las leyendas de sus cuadros los viejos maestros de aquel tiempo en que las sombras de los santos peragrinaban por los senderos de Italia. Atajábamos la tierra de Salnés, donde otro tiempo estuvo la casa de mis abuelos, y donde yo crecí desde Zagal a Mozoendrino. Sin embargo, aquellos parajes monteses no nos había traspuesto jamás. Íbamos tan cimeros, que los valles se aparecían lejanos, miniados, intensos, con el translúcido de los esmaltes. Eran regazos de gracia, y los ojos se santificaban en ellos. Pero nada me llenó de gozo como el ondular de los caminos a través de los herbales y las tierras labradas. Yo los reconocía de pronto con una sacudida. Reconocía las encrucijadas abiertas en medio del campo, los vados de los arroyos, las sombras de los cercados. Aquel aprendizaje de las veredas diluido por mis pasos en tantos años, se me revelaba en una cifra, consumado en el regazo de los valles, cristalino por el sol, intenso por la altura, sagrado como un número pitagórico. Fui feliz bajo el éxtasis de la suma, y al mismo tiempo me tomó un gran temblor comprendiendo que tenía el alma desligada. Era otra vida la que me decía su anuncio en aquel dulce desmayo del corazón y aquel terror de la carne. Con una alegría coordinada y profunda, me sentí enlazado con la sombra del árbol, con el vuelo del pájaro, con la peña del monte. La tierra de Salmés estaba toda en mi conciencia por la gracia de la visión gozosa y teologal. Quedé cautivo, sellados los ojos por el sello de aquel valle hondísimo, quieto y verde, con llovizni y sol, que resumía en una comprensión cíclica todo mi conocimiento cronológico de la tierra de Salmés. El éxtasis es el goce de ser cautivo en el círculo de Una emoción tan pura, que aspira a ser eterna. Ningún goce y ningún terror comparable a este de sentir el alma desprendida. Recuerdo también una tarde, hace muchos años, en la Catedral Leonesa. Yo vagaba en la sombra de aquellas bóvedas con el alma cubierta de lejanas memorias. Ya entonces comenzaba mi vida a ser como el camino que se cubre de hojas en otoño. Había entrado buscando un refugio, agitado por el tumulto angustioso de las ideas, y de pronto mi pensamiento quedó como clavado en un dolor quieto y único. La luz en las vidrieras celestiales tenía la fragancia de las rosas, y mi alma fue toda en aquella gracia como en un huerto sagrado. El dolor de vivir me llenó de ternura, y era mi humana conciencia llena de un amoroso bien, difundido en las rosas maravillosas de los vitrales, donde ardía el sol. Amé la luz como la esencia de mí mismo, las horas dejaron de ser la sustancia eternamente transformada por la intuición carnal de los sentidos, y bajo el arco de la otra vida, despojado de la conciencia humana, penetré cubierto con la luz del éxtasis. ¡Qué sagrado terror y qué amoroso deleite! Aquella tarde tan llena de angustia aprendí que los caminos de la belleza son místicos caminos por donde nos alejamos de nuestros fines egoístas para transmigrar en el alma del mundo. Esta emoción no puede ser cifrada en palabras. Cuando nos asomamos más allá de los sentidos, experimentamos la angustia de ser mudos. Las palabras son engendradas por nuestra vida de todas las horas, donde las imágenes cambian como las estrellas en las largas rutas del mar, y nos parece que un estado del alma exento de mudanza, finaría en el acto de ser. Y sin embargo esta es la ilusión fundamental del éxtasis, momento único en que las horas no fluyen, y el antes y el después se juntan como las manos para rezar. Beatitud y quietud, donde el goce y el dolor se hermanan, porque todas las cosas al definir su belleza se despojan de la idea del tiempo. La belleza es la intuición de la unidad, y sus caminos los místicos caminos de Dios. Antes de llegar a este quietismo estético, divino deleite, pasé por una aridez muy grande, siempre acongojado por la sensación del movimiento y del vivir estéril. Aquel espíritu que borra eternamente sus huellas me tenía poseso, y mi existencia fue como el remedio de sus vuelos en el horus del pleroma. He consumido muchos años mirando como todas las cosas se mudaban y perecían, ciego para ver su eternidad. Era tan firme el cimiento de mi egoísmo, que sólo alcanzaba a conocer aquello que en algún modo guardaba relación con los afanes de cada hora, y los sentidos aprendían coordinados con ellos, sin desvincularse jamás, sin poder rasgar los velos que ocultan el enigma místico del mundo. Ciego, sin la luz de amor que hace eternas todas las vidas, fui como un hombre condenado a caminar por arenales, entre ráfagas de viento que las transmudan. Allí gocé como un pecado místico la mudanza de las formas y el fluir del tiempo. Años enteros de mi vida eran evocados por la memoria, y volvían con todas sus imágenes, llenos de una palpitación eterna. El momento más pequeño era un sésamo, que guardaba sensaciones de muchos años. Mi alma desprendida volaba sobre los caminos lejanos, los caminos otras veces recorridos, y tornaba a oír las mismas voces y los mismos ecos. Yo sentía un terror sagrado al descubrir mi sombra inmóvil, guardando el signo de cada momento, a lo largo de la vida. El tiempo era un vasto mar que me traugaba, y de su seno angustioso y tenebroso mi alma, salía cubierta de recuerdos, como si hubiese vivido mil años. Yo me comparaba con aquel caballero de una vieja leyenda santiaguista, que habiendo naufragado salió de los abismos del mar con el chayo cubierto de conchas. Los instantes se abrían como círculos de largas vidas, y en este crecimiento fabuloso todas las cosas se revelaban a mis sentidos con la gracia de un nuevo significado. Cada grano de la espiga, cada pájaro de la bandada, descubrían a mis ojos el matiz de sus diferencias, inconfundibles y expresivos como rostros humanos. Yo conocía fuera de la razón utilitaria, transmigraba amorosamente en la conciencia de las cosas y rompía las normas. Mis ojos y mis oídos creaban la eternidad. Esta gracia intuitiva la disfruté por primera vez una tarde dorada, mirando al mar azul. Llegaban las barcas pescadoras, las anunciaba el caracol, volaban las gaviotas en torno de las velas ambarinas, y mis ojos las podían seguir en sus círculos más ligeros, y viéndolas desaparecer a lo lejos. Al volverlas reconocía una a una, no sólo en el plumaje, sino en el secreto de su instinto, por cansadas, por viejas, por hambrientas, por feroces. La tarde había perdido sus oros, y era toda azul. Yo, sentado bajo el parral de mi huerto aldeano, me puse a rezar. En aquella beatitud del campo, del mar y del cielo, me sentí lleno de un sentimiento divino. Todo el amor de la hora estaba en mí, el crepúsculo se me revelaba como el vínculo eucarístico que enlaza la noche con el día, como la hora verbo que participa de las dos sustancias, y esa armonía de lo que ha sido con lo que espera ser. Seguía sonando el caracol de los pescadores, y sobre las ondas se tendía el último rayo del sol. Por aquel camino luminoso se remontaron mis ojos al azulado término del mar. Entonces sentí lo que jamás había sentido, bajo las tintas del ocaso estaba la tarde quieta, dormida, eterna. El color y la forma de las nubes eran la evocación de los momentos anteriores, ninguno había pasado, todos se sumaban en el último. Me sentía negado en la onda de un deleite fraugante como las rosas, y gustoso como hidromiel. Mi vida y todas las vidas se descomponían por volver a su primer instante, depuradas del tiempo. Tenía el campo una gracia matutina y bautismal. Como las nubes del ocaso, el racimo que maduraba en el parral de mi huerto mostraba en el azul profundo de sus granos maduros, la sucesión de sus metamorfosis, hasta el verde agraz. Me conmovió un gran sollozo, y en la estrella que nacía vi el rostro de Dios. Cuando se rompen las normas del tiempo, el instante más pequeño se rasga como un vientre preñado de eternidad. El éxtasis es el goce de sentirse engendrado en el infinito de ese instante. Nuestros sentidos guardan la ilusión fundamental de que las formas permanecen inmutables, cuando no es advertida su inmediata mudanza. Hallamos que las cosas son lo que son, por lo que tienen en sí de más durable, y amamos aquello donde se atesora una fuerza que oponer al tiempo. De todas las cosas bellas para los ojos, ninguna tanto como los cristales. El goce de los ojos al mirarlos es un sentimiento sagrado, porque para los ojos los cristales no tienen edad. Cuando pensamos que su ayer es de mil años y que permanecerán sin mudanza al cumplirse otros mil, sentimos la emoción religiosa de considerarlos fuera del tiempo. La luz de los cristales tiene algo de oración. Concebir la vida y su expresión estética dentro del movimiento, y de todo aquello que cambia sin tregua, que se desmorona, que pasa en una fuga de instantes, es concebirla con el absurdo satánico. Los círculos dantescos son la más trágica representación de la soberbia estéril. Satanás, estéril y soberbio, anhela ser presente en el todo. Satanás gira eternamente en el horus del pleroma, con el ansia y la congoja de hacer desaparecer el antes y el después. Consumirse en el vértigo del vuelo sin detenerse nunca es la terrible sentencia que cumple el ángel Lucifer. El giro de los círculos infernales apresurado hasta lo infinito, haría desaparecer lo pasado y lo venidero trocando en suprema quietud el movimiento. La aspiración a la quietud es la aspiración a ser divino, porque la cifra de lo inmutable tiene el rostro de Dios. Todas las cosas bajo la sombra del pecado se mueven por estar quietas, sin conseguirlo jamás. Pero al místico que sabe amarlas descubre en ellas un enlace de armonía, una divina onda cordial, la gracia. En todas las cosas duerme un poder de evocaciones eróticas. Algunas parecen despertarse apenas nos aproximamos, otras tardan en revelarse, otras aún no se revelaron, otras no se revelarán jamás. Pero si un día pudiésemos conocerlas íntegramente, las veremos enlazarse en sucesión matemática y concretarse en un solo impulso de amor, como las entrañas de la Tierra concretan en la claridad de los cristales el esfuerzo de miles de años. El conocimiento de un grano de trigo, con todas sus evocaciones, nos daría el conocimiento pleno del universo. Un conocimiento mucho más ingenuo, mucho más claro, mucho más inocente que la mirada de un niño. En este mundo de las evocaciones sólo penetran los poetas, porque para sus ojos todas las cosas tienen una significación religiosa, más próxima a la significación única. Allí donde los demás hombres sólo hallan diferenciaciones, los poetas descubren enlaces luminosos de una armonía oculta. El poeta reduce el número de las alusiones sin trascendencia a una divina alusión cargada de significados. ABEJA CARGADA DE MIEL Alma mía, que gimes por asomarte fuera de la cárcel oscura, enlaza en un acorde tus emociones, perpetúalas en un círculo y tendrás la clave de los enigmas. Descubre la norma de amor o de quietud que te haga centro, y tocarás con las alas el infinito. Pon en todas tus horas un enlace místico, y en la que lleva abierte todo el contenido de la hora anterior, tal como el vino añejo de la ánfora pequeña se trasiega en otra más capaz y se junta con el de las nuevas vendimias. Para romper su cárcel de barro, colócate fuera de los sentidos, y haz por comprender el misterio de las horas, por persuadirte de que no fluyen y que siempre perdure al mismo momento. Que sean tus emociones como los círculos abiertos por la piedra en el cristal del agua, y que en la última se contenga toda tu vida. Dios es la eterna quietud, y la belleza suprema está en Dios. Satán es el estéril que borra eternamente sus huellas sobre el camino del tiempo. Este momento efímero de nuestra vida contiene todo el pasado y todo el porvenir. Somos la eternidad, pero los sentidos nos dan una falsa ilusión de nosotros mismos y de las cosas del mundo. Velos de sombra, fuentes de error más que de conocimiento, nuestros sentidos sacan el hoy del ayer, y crean la vana ilusión de todo el saber cronológico, que nos impide el goce y la visión infinita de Dios. El poeta, como el místico, ha de tener percepciones más allá del límite que marcan los sentidos, para entrever en la ficción del momento, y en el aparente rodar de las horas, la responsabilidad eterna. ¿Acaso el don profético no sea la visión de lo venidero, sino una más perfecta visión que del momento fugaz de nuestra vida consigue el alma quebrantando sus lazos con la carne? Este soplo de inspiración muestra la eternidad del momento y desvela el enigma de las vidas. El inspirado ha de sentir las comunicaciones del mundo invisible, para comprender el gesto en que todas las cosas se movilizan como en un éxtasis, y en el cual late el recuerdo de lo que fueron y el embrión de lo que han de ser. Busquemos la ilusión misteriosa y sutil, que nos estremece como un soplo y nos deja entrever, más allá del pensamiento humano en oculto sentido. En cada día, en cada hora, en el más ligero momento, se perpetúa una ilusión eterna. Hagamos de toda nuestra vida a modo de una estrofa, donde el ritmo interior despierta las sensaciones indefinibles aniquilando el significado ideológico de las palabras. Era yo estudiante, y un día, contemplando el juego de algunos niños, que danzaban como los silvanos en los frisos antiguos, pero grinó mi corazón hacia la infancia y tornó revestido de una gracia nueva. Al caminar bajo la sombra sagrada de los recuerdos, no experimenté la sensación de volver a vivir en los años lejanos, sino algo más inefable, pues comprendía que nada de mi psiquis era abolido. Hasta entonces nunca había descubierto aquella intuición de eternidad que se me mostraba de pronto al evocar la infancia y darle actualidad en otro círculo del tiempo. Toda la vida pasada era como el verso lejano que revive su evocación musical al encontrar otro verso que le guarda consonancia, y sin perder el primer significado entra a completar un significado más profundo. Aún en el juego bizantino de las rimas se cumplen las leyes del universo. Con los ojos vueltos al pasado, yo lograba romper el enigma del tiempo. Encarnados en imágenes, veía yuxta ponerse los instantes, desganarse los hechos de mi vida y volver uno por uno. Percibía cada momento en sí mismo como actual, sin olvidar la suma. Vivía intensamente la hora anterior, y a la par conocía la venidera, estaba ya morando dentro de su círculo. A lo largo de los caminos por donde una vez había pasado, se hacía tangible el rastro de mi imagen viva. Era el fantasma, la sombra eterna que sólo los ojos del iniciado pueden ver, y que yo vi en aquella ocasión terrible siendo estudiante en Santiago de Compostela. Desde aquel día. ¿Cuántos años se pasaron mirando atrás con el afán y el miedo de volver a ver mi sombra inmóvil sobre el camino andado? ¿Cuántos años hasta hoy, en que el alma sabe desprenderse de la carne, y contemplar las imágenes lejanas, eternas en la luz lejana de una estrella? Cuando mires tu imagen en el espejo mágico, evoca tu sombra de niño. Quien sabe del pasado, sabe del porvenir. Si tiendes el arco, cerrarás el círculo que en ciencia astrológica se llama el anillo de Gijés. El milagro musical. Los monstruos clásicos, este título lleno de promesas es el de un libro viejo que hallé al acaso en el taller de un maestro pintor. Sus páginas, llarrancias, reproducen en estampas los monstruos creados por la imaginación de los antiguos. Al ojearlo, yo recordaba cómo en ningún día del mundo pudo el hombre deducir de su mente una sola forma que antes no estuviese en sus ojos. Puso el asirio las alas del pájaro en el lomo del toro, y el heleno pobló de centauros los bosques mitológicos de sus islas doradas. Combinaron las formas, pero ninguno las creó. La observación es vieja y solamente la saco a memoria para hacer más claro mi pensamiento y llegar a decir como algo semejante acontece con las palabras. El poeta las combina, las ensambla, y con elementos conocidos inventa también un linaje de monstruos, el suyo. Logra así despertar emociones dormidas, pero crearlas, nunca. Lo que no está en nosotros larvado o consciente, jamás nos lo darán palabras ajenas. Aquello que me hace distinto de todos los hombres, que antes de mí no estuvo nadie, y que después de mí ya no será en humana forma, fatalmente ha de permanecer hermético. Yo lo sé, y, sin embargo, aspiro a exprimirlo dando las palabras sobre el valor que todos le conceden, y sin contradecirlo, un valor emotivo engendrado por mí. Las palabras son siempre una creación de multitudes. Alumbran en la hora que se hacen necesarias como verbos de amor y comunión entre los hombres. Así acontece que aquellas larvas de emoción recóndita, indefinible, nebulosa, que a unas conciencias distinguen de otras, no pueden ser aprisionadas en sus círculos ideológicos. Habría dos hombres en toda la apariencia iguales, y cada uno se sabría distinto del otro. Esta razón de diferencia es el sentimiento de nuestra responsabilidad, el enigma que nunca puede cifrarse en signos y en voces. El poeta de confiar a la evocación musical de las palabras todo el secreto de esas ilusiones que están más allá del sentido humano, apto para encarnar en el número y en la pauta de las verdades demostradas. Las palabras son humildes como la vida. Pobres anforas de barro, contienen la experiencia derivada de los afanes cotidianos, nunca lo inefable de las alusiones eternas. El hombre que consigue romper alguna vez la cárcel de los sentidos, reviste las palabras de un nuevo significado como de una túnica de luz. Entonces su lenguaje se hace sibilino. Solo podemos comprender aquello que tiene sus larvas en nuestra conciencia, y que va con nosotros desde que nacemos hasta que morimos. A veces la música de una palabra logra despertar estas larvas, y otra las hace remover, y otra les da alas, pero jamás aprendemos nada. Todo se halla desde siempre en nosotros, y lo único que conseguimos es ignorarnos menos. Por eso han de ser las palabras del inspirado como las estrellas en el fondo cenagoso de una cisterna, un punto de luz y un halo tembloroso sobre el agua espejante, sombría, muerta. Todos los ojos verán la estrella, como una simiente de oro en el fondo de las aguas negras, pero en el halo misterioso cada mirada penetrará con una visión distinta. ¿Qué adjetivo, qué imagen, qué ensamblaje alejandrino de las palabras podrá fijar cada una de esas visiones, y mostrar el matiz de su diferencia? El secreto de las conciencias sólo puede revelarse en el milagro musical de las palabras. Así el poeta cuanto más oscuro, más divino. La oscuridad no estará en él, pero fluirá del abismo de sus emociones, que le separan del mundo. Y el poeta de esperar siempre en un día lejano donde su verso enigmático sea como diamante de luz para otras almas de cuyos sentimientos y emociones sólo ha sido precursor. El poeta debe buscar en sí la impresión de ser mudo, de no poder decir lo que guarda en su arcano, y luchar por decirlo, y no satisfacerse nunca. Cada día de Dios hemos de abrir en nuestra alma una sima de emociones y de intuiciones a donde jamás haya llegado la voz humana, ni en sus ecos. San Bernardo, predicando en la vieja lengua de Oil, por tierras extrañas donde no podía ser entendido, levantó un ejército para la cruzada de Jerusalén. Cierto que ninguno alcanzaba sus divinas razones, pero era tan viva la llama de aquella fe, que cegaba los caminos cronológicos del pensamiento, y llegaba a las consciencias intuitivamente, contemplativamente, porque las palabras depuradas de toda ideología eran claras y divinas músicas. La unción con que hablaba ponía en las almas aquel religioso latido de la piedad caballeresca que convertía las florestas en lanzas. Fue obrado este ardiente milagro por la gracia musical de las palabras, no por el sentido, que acaso entendidas cabalmente hubieran sido menos eficaces para mover los corazones, porque siempre acontece que donde el intelecto discierne, arguye la soberbia de Satanás. En la predicación de aquel santo iluminado había una devoción trágica, una divina angustia, dolor y amor ante el recuerdo de la tierra de Palestina con el sepulcro de Cristo en poder de infieles, y arrasados de sangre los verdes y fraudantes senderos que habían visto pasar las sombras sagradas, y realizarse los milagros evangélicos. La triple llama que encendía el alma del monje cisterciense, estaba como una suma mística en su voz, cuando esta voz se alzaba sobre las colinas y por casales y siembras, para pedir el rescate del santo sepulcro. La devoción trágica, la divina angustia, el amoroso desconsuelo, eran la sustancia de todas las palabras, y en cada palabra resumen de la unidad emotiva. Cuanto pudiera alcanzarse por la comprensión clara y sucesiva de las cláusulas, se contenía en la virtud del tono. El largo, cronológico y ondulante camino de los pensamientos se cerraba en un círculo, como la muerte cierra la vida. El milagro musical realizaba el misterio de la Asunción. El verbo de los poetas, como el de los santos, no requiere descifrarse por gramática para mover las almas. Su esencia es el milagro musical. Rafael de Urbino, el más maravilloso de los pintores, modificó siempre la línea que le ofrecía a sus modelos, pero lo hizo con tan sutil manera, que los ojos solamente pueden discernirlo cuando se aplican a estudiarle y comparan las imágenes vivas frente a las de sus cuadros. Entonces se advierte que ninguna de aquellas figuras pudo moverse con la gracia que les atribuyó el pincel. Este milagro conseguido sobre las líneas, desviándolas y aprisionándolas en un canon estético, ha de lograrlo con su verbo el poeta. Elige tus palabras siempre equivocándote un poco, aconsejaba un día, en versos gentiles y burlones, aquel divino huésped de hospitales, de tabernas y de burdeles que se llamó Pablo Berlaine. Pero esta equivocación ha de ser tan sutil como lo fue el poeta. Al decir su consejo, cabalmente el encanto estriba en el misterio con que se produce. A donde no llegan las palabras con sus significados van las ondas de sus músicas. El verso, por ser verso, es ya emotivo sin requerir juicio ni razonamiento. Al goce de su esencia ideológica suma el goce de su esencia musical, numen de una categoría más alta. Y este poder del verso, en la rima se aquilate y concreta. La rima es un sortilegio emocional del que los antiguos sólo tuvieron un vago conocimiento. Los poemas rimados de la decadencia latina están llenos de una gracia emotiva más próxima a nuestras almas y a nuestras liras que el amplio exámetro retórico y perfecto. Estos poemas de la baja latinidad son hermanos, en el sentimiento, de la imaginaria gótica donde la línea humana adquirió expresión ardiente y torturada, y fue cárcel de almas, lo que nunca había sido en la suprema armonía de los mármoles pentélicos. No lo confesamos porque la crítica de la literatura y de las artes clásicas se ha inmovilizado en un falso hiperbólico gesto. La rima junta en un verso la emoción de otro verso con el cual concierta, hace una suma, y si no logra anular el tiempo, lo encierra y lo aquilata en el instante de una palabra, de una sílaba, de un sonido. El concepto sigue siendo obra de todas las palabras, está diluido en la estrofa, pero la emoción se concite y vive en aquellas palabras, que contienen un tesoro de emociones en la simetría de sus letras. Como la piedra y sus círculos en el agua, así la rimas en su enlace numeral y musical. La última resume la vibración de las anteriores. Y únicamente por la gracia de su verbo se logra el extremado anhelo del umbral y signar en voces las neblinas del pensamiento, las formas ingrávidas de la emoción, la alegría y la melancolía difusa en la gran turquesa de la luz. Toda nuestra vida dionisíaca entrañada de intuiciones místicas. Solamente cuando nos perdemos por los musicales senderos de la selva panida, podemos oír los pasos y evocar la sombra del desconocido que va con nosotros. Soublinak es un polaco místico y visionario, que viene a sentarse bajo mi parra, por las tardes, cuando se pone el sol. En esa hora dice su eterno monólogo al viento del mar y de los pinos. Sobre la frente calva y dorada vuela su mano haciendo la señal de la cruz. Para Pedro Soublinak, el nihilismo en las ciudades rusas es una larva de los espíritus afrancesados, un círculo de turbulencias místicas donde todos muerden la manzana de París. Sentado bajo la parra de mi huerto, el viejo Soublinak, de barbas apostólicas y claros ojos de mar, divaga. Para Soublinak los revolucionarios rusos son niños que aman la libertad al través del melodrama, y la patria de los melodramas es Francia. Ningún pueblo despierta tantos ecos sentimentales. Francia, con las lágrimas y las efusiones de una mala literatura, ha echado a volar por el mundo la linda balada de amor y libertad. Francia tiene en sus agitaciones cantos alegres, mofas de la canalla, y por momentos una emoción estética, frenética y profunda. Esos momentos son las teas que encienden la revolución rusa. Para Soublinak, el espíritu galo está todo en los giros de su gramática, y el estudio de las declinaciones basta para llevar a las dormidas ciudades rusas el eco de las revoluciones de Francia. Cada lengua contiene el pasado de su gente, y la lengua francesa lleva en sí, con las notas de la carmañola, los gritos de la agonía de un rey. El idioma de un pueblo es la lámpara de su karma. Toda palabra encierra un oculto poder cabalístico, es remorio y pentáculo. Los idiomas son hijos del arado. De los surcos de la siembra vuelan las palabras con gracia de amanecida, como vuelan las alondras. La pampa argentina y la huazteca mexicana crearán una lengua suya, porque desenvuelven sus labranzas en trigales y maizales de cientos de leguas, como nunca vieron los viejos labradores del agro romano. Los idiomas son hijos del arado, y de la onda del pastor. Caín tuvo labranzas, y rebaños Abel. Labranzas y ganados ocuparon la mente del hombre en el olbor del mundo, después de la caída. La mente del hombre que ya estaba llena de la idea de Dios. Así advertimos en las más viejas lenguas una profunda capacidad teológica, y una agreste fragancia campesina. El pensamiento toma su forma en las palabras, como el agua en la vasija. Las palabras son en nosotros y viven por el recuerdo con vida entera, cuando pensamos. La mengua de nuestra raza se advierte con dolor y rubor al escuchar la plática de aquellos que rigen el carro y pasan coronados al son de los himnos. Su lenguaje es una baja contaminación. Francés mundano, inglés de circo y español de jácara. El romance severo, altivo, grave, sentencioso, sonoro, no está ni en el labio ni en el corazón de donde fluyen las leyes. Y de la baja sustancia de las palabras, están hechas las acciones. La entereza y castidad mental del vasco se advierte en los sones de su lengua, y la condición del brusco catalán asoma en su romance, que porta el olor de los pinos montañeses con la brea de los vajeles piratas y la sal del mar. La urgencia y cordura que hubo la vieja castilla en dictar fueros y ordenaciones, conforme cobraba sus villas de mano del moro, están en el bronce templado de su castellano. Y en el latín galaico cantan, como en geórgicas las faenas del campo con mitos y dioses, presididas por las fases de la luna, regidora de simbras, de ferias y de recolecciones. Tres romances son en las Españas, catalán de navegantes, galaico de labradores, castellano de sojuzgadores. Los tres pregonan lo que fueron, ninguno anuncia el porvenir. Toda mudanza sustancial en los idiomas es una mudanza en las conciencias, y el alma colectiva de los pueblos, una creación del verbo más que de la raza. Las palabras imponen normas al pensamiento, lo encadenan, lo guían y le muestran caminos imprevistos, al modo de la rima. Los idiomas nos hacen, y nosotros los deshacemos. Ellos abren los ríos por donde han de ir las emigraciones de la humanidad. Vuelan de tierra en tierra, unas veces entre rebaños y pastores. Otras, en la púrpura sangrienta de un emperador. Otras, renovando la dorada fábula de los agonautas, sobre la vela de las naves, con sol y con viento del mar. En las alas con que volaron cuando eran invasoras se mantienen muchos siglos las maternas lenguas, y declinan de aquel vuelo originario cuando nace una nueva conciencia. El espíritu primitivo, pastoril, guerrero o mitológico deja de animarlas, nace otro espíritu en ellas y abre círculos distintos. El encontrado batallar del alma humana agranda la cárcel de los idiomas, y a veces sus combates son tan recios, que la quiebran. Y a veces los idiomas son tan firmes en sus cercos, que nuestras pobres almas no hayan espacio para abrir las alas, y otras almas elegidas, místicas y sutiles, dado que puedan volar, no pueden expresar su vuelo. Los idiomas nos hacen, y nosotros hemos de deshacerlos. Triste destino el de aquellas razas enterradas en el castillo hermético de sus viejas lenguas, como las momias de las remotas dinastías egipcias, en la hueca sonoridad de las pirámides. Tristes vosotros, hijos de la loba latina en la ribera de tantos mares, si vuestras liras no quebrantan todas las cadenas con que os aprisiona la tradición del habla. Y más triste el destino de vuestros nietos, si en lo porvenir no engendran dialectos suyos, ciclos de una nueva conciencia en la lengua de los conquistadores. Al final de la Edad Media, bajo el arco triunfal del Renacimiento, estaba la sombra de Platón meditando ante el mar azul poblado de sirenas. ¿Qué sombra espera bajo los arcos del sol al fin de nuestra edad? En la ética futura se guardan las normas de la futura estética. Tres lámparas alumbran el camino, temperamento, sentimiento, conocimiento. En la imitación del siglo que llaman de oro, nuestro romance castellano dejó de ser como una lámpara en donde ardía y alumbraba el alma de la raza. Desde entonces, sin recibir el más leve impulso vital, sigue nutriéndose de viejas controversias y de jactancias soldadescas. Se sienten en sus lagunas muertas las voces desesperadas de algunas conciencias individuales, pero no se siente la voz unánime, suma de todas y expresión de una conciencia colectiva. Ya no somos una raza de conquistadores y de teólogos, y en el romance alienta siempre esa ficción. Ya no es nuestro el camino de las indias, ni son españoles los papas, y en el romance perdura la hiperboliva roca, imitada del viejo latín cuando era soberano del mundo. Ha desaparecido aquella fuerza hispana donde latían como tres corazones la fortuna en la guerra, la fe católica y el ansia de aventuras, pero en la blanda cadena de los ecos, sigue volando el engaño de su latido, semejante a la luz de la estrella, que se apagó hace mil años. Nuestra habla, en lo que más tiene de voz y de sentimiento nacional, encarna una concepción del mundo, vieja de tres siglos. En el romance de Ogaño no alumbra una intuición colectiva, conciencia de la raza dispersa por todas las playas del mar, poblando siempre en las viejas colonias. El habla castellana no crea de su íntima sustancia el enlace con el momento que vive el mundo. No lo crea, lo recibe de ajeno. Poetas, degollad vuestros cisnes y en sus entrañas escrutad el destino. La onda cordial de una nueva conciencia sólo puede brotar de las liras. Era nuestro romance castellano, aún finalizando el siglo XV, claro y breve, familiar y muy señor. Se entonaba armonioso, con gracia cabal, en el labio del labrador, en el del clérigo y en el del juez. La vieja sangre romana parecía remozada en el nuevo lenguaje de la tierra triguera y barcina. El tempero jocundo y dionisíaco, la tradición de sementeras y de vendimias, el grave razonar de leyes y legistas, fueron los racimos de la vid latina por aquel entonces estrujados en el ancho lagar de Castilla. Y quebrantó esta tradición campesina, jurídica y antrueja un infante aragones robando a un infanta castellana, para casar con ella y con ella reinar por la calumnia y la astucia. Fernando V. traía, con las rachas del mar Mediterráneo, un recuerdo de aventuras en Grecia y la ambición de conquistas en Italia. Castilla tuvo entonces un gesto ampuloso viendo volar sus águilas en el mismo cielo que las águilas romanas. Olvidó su ser y la sagrada y entrañable gesta de su naciente habla, para vivir más en la imitación de una latinidad decadente y barroca. Desde aquel día se acabó en los libros el castellano al modo del arcipreste Juan Ruiz. Las Españas eran la nueva Roma. El castellano quiso ser el nuevo latín, y hubo cuatro siglos hasta hoy de literatura jactanciosa y vana. Ya nuestro gesto no es para el mundo. Volvamos a vivir en nosotros y a crear para nosotros una expresión ardiente, sincera y cordial. Desde hace muchos años, día a día, en aquello que me atañe, yo trabajo cavando la cueva donde enterrar esta hueca y pomposa prosa castiza, que ya no puede ser la nuestra cuando escribamos, si sentimos el imperio de la hora. Aparentemente tal manera perdura porque miramos las palabras como si fuesen relicarios y no corazones vivos. Las amamos más y nos parecen más bellas cuando guardan huesos y cenizas. Las palabras son estáticas y se pereniza en ellas el sentimiento fugaz de que nacieron, dándonos la ilusión de que no hubo mudanza en nuestra conciencia. Desterremos para siempre aquel modo castizo, comentario de un gesto desaparecido con las conquistas y las guerras. Amemos la tradición, pero en su esencia, y procurando descifrarla como un enigma que guarda el secreto del porvenir. Yo para mi ordenación tengo como precepto no ser histórico ni actual, pero saber oír la flauta griega. Cuanto más lejana es la ascendencia y más espacio ganado al porvenir. La rosa se deshoja a poco de nacer, y para nuestras ilusiones el cristal no nace ni muere. El arte es bello porque suman las formas actuales evocaciones antiguas, y sacude la cadena de siglos, haciendo palpitar ritmos eternos, de amor y de armonía. La belleza es la posibilidad, que tienen todas las cosas para crear y ser amadas. El tiempo desgrana eternamente sus horas, y en cada hora los sentidos del hombre aprenden a conocer el universo. Un día nuestros ojos y nuestros oídos destruirán las categorías, los géneros, las enumeraciones, herencia de las viejas filosofías y de las viejas lenguas habladas en el comienzo del mundo. Ojos y oídos, sutilizados por una educación de siglos, crearán nuevas razones entre las cosas. Nuestro conocimiento será más cabal, y por cada grano de la espiga, por cada hoja de la flor, por cada pájaro del nido será distinta la emoción en las almas. Todas las cosas, lo mismo en sus diferencias que en sus semejanzas, se multiplicarán para el goce del conocimiento, y los sentidos aún sutilizados indefinidamente no podrán contenerlas jamás. El universo, sin haber cambiado, nos dará una emoción distinta y dirá otra relación con Dios. Pero en la luz divina de este día aún siguiremos cautivos de los ritmos clásicos, y de su tradición y de sus claras normas. Aparentemente nada tan efímero como las almas, que guardan su misterio fecundo en líneas, en ritmos, en números de palabras, y sin embargo son las únicas, que vuelan sobre los siglos. Un largo pasado de amor, de quietud y de armonía, es siempre augurio de un largo porvenir. Las rosas nacidas con el alba se deshojan cuando llega la tarde, y sólo el cristal que cuenta mil años puede contar otros mil. La consciencia estética del pasado está siempre en lo futuro, porque toda acción de belleza es un centro de amor, que engendra los infinitos círculos de la esfera. El instante más pequeño de amor es eternidad. Afanosos por conservar aquellas normas clásicas que fueron como soles, animamos con nuevos significados el arte de los antiguos y luchamos antes de alejarnos para siempre de su comprensión. Se ha oscurecido el significado de los poetas griegos, y seguimos llevando en nosotros su culto con una llama de fe y de amor al amor pasado. Cuántas veces al buscar la belleza en los rudos poemas de otro tiempo, somos como tejedores de una tela inconsútil y dorada. Nuestras almas inquietas de modernidad vierten en los ritmos viejos el tesoro de sus emociones nuevas. Los poemas famosos y fabulosos, teologales y musicales, crisoles del alma antigua, serían como apagadas escorias si nosotros no los vistiésemos de luz. La obra de belleza, creación de poetas y profetas, se acerca a la creación de Dios. Ha tenido una significación en lo pasado y lleva a lo futuro otra distinta, como el universo. El alma de miurga está en nosotros, y el verso y el ritmo vuelven a ser creados. Toda forma suprema de amor es una matriz cristalina y eterna. Ser bello es hacerse centro de amor y morar otra vez en el himen divino. Y fueron las artes de los metales y de la piedra las primeras en definir el arquetipo de su belleza, porque son realizadas sobre sustancias duras, firmes, casi eternas, que a través de los siglos perduran en una gracia matinal llena de evocaciones y de luz. Son las artes de los ojos de un conocimiento fácil y placentero, y las literarias arcanas por demás. Siempre alejándose, siempre en espectros. Las haci inexpresivas la mudanza en los usos, absurdas el cambio de religiones, intrincadas la modificación en las escrituras, opacas la corrupción prosódica de las lenguas. Las artes literarias dan la sensación de no haberse definido aún, y de luchar por ser. Aparecen como largos caminos por donde las almas van en la exploración de su mundo interior. Y las otras artes que cifran en la luz el goce de su belleza, son como rosas de la geometría. Por lo permanente de su emoción, por la alegría del conocimiento, por la esencia de sus normas, tienen algo de cristales. Son las artes engendriadas y definidas por el sol. Yo gusto de hacer clara distinción entre los dos sutiles caminos matemáticos por donde nos llegan las emociones estéticas, todas las cosas bellas y mortales que nosotros creamos son para los ojos, o son para los oídos, alternativamente. Su goce no pueden disfrutarlo los dos sentidos a la vez. En las creaciones del alfabeto, la luz es un medio para el conocimiento, pero la esencia que exprimen las letras es de la música. Solamente en el baile se juntan los sutiles caminos de la belleza, sonido y luz, en una suprema comprensión. La armonía del cuerpo perdura en la sucesión de movimientos por la unidad del ritmo. El baile es la más alta expresión estética, porque es la única que transporta a los ojos los números y las cesuras musicales. Los ojos y los oídos se juntan en un mismo goce, y el camino graso de los números musicales se sutiliza en el éter de la luz. En la luz está la purificación de todas las cosas. Los sonidos son más de la sustancia de las horas, más juxtaposición de un instante con otro instante. Todo el sistema de las palabras es un sistema de larvas, de formas embrionarias, de matrices frías que guardan yerto el conocimiento de las ideas adquiridas bajo el ritmo del sol. La suprema belleza de las palabras sólo se revela, perdido el significado con que nacen, en el goce de su esencia musical, cuando la voz humana, por la virtud del tono, vuelve a infundirles toda su ideología. La edad de oro amanecía, y los griegos, divinos pastores, contemplaban aún las pálidas estrellas. Eran el silencio de las majadas, sobre las colinas con olivos, entre los perros vigilantes. Sus almas se revelaron con la aurora. Aquellos cabreros tenían los ojos soberanos de las águilas, y todas sus intuiciones las arrancaron a la celeste entraña del sol. Los bosques de sagrados senderos, los arroyos claros, las grutas de donde vuelan en los ocasos los pájaros de largas alas, las sombras de los laureles, las playas lejanas y doradas, con el mar azul, fueron los pobladores de sus almas. Con ojos maravillados bajo la luz, recibían todas las imágenes como especies eucarísticas, y eran tantas y tan diversas las imágenes, que en ellas se cifraban las normas de todo el conocimiento. El sentir de los griegos fue hijo del mar y del cielo, de las colinas con olivares y viñedos, y de las serranías con rebaños, de los bosques con genios y de la lujuria de las formas. La varia emoción que iban devanando los ojos por los agrios caminos dio agilidad a los cuerpos y a las mentes. No recibían el conocimiento del mundo, como una herencia fría en la urna de las palabras, manera de entender siempre larga, oscura, cronológica y crasa. Para aquellos pastores las ideas significaban números y formas bajo el ritmo del sol. Cuando se reposaban en las alturas mirando al fondo de los valles arados, verdes, intensos, experimentaban la emoción mística de la suma. Aquellos pastores arcádicos gozaron el éxtasis panida desde las crestas donde trisca el macho cabrío. Lo que habían aprendido de una manera semoviente era gozado en quietud. El conocer cronológico se hacía estático, y las almas se despojaban de la memoria como de la tela del tiempo, para aprender por el divino camino del sol. Fue después, bajo el cielo latino, cuando los poetas, guiados por el hilo de las palabras, tal como sonaban en la pauta griega, quisieron revelar el secreto de un mundo, que no sabían ver. Nació entonces el arte bajo del remedio clásico. Pero aquellos hombres míticos, después de arar el pardo regazo de la llanura, de conocer uno a uno sus senderos, como largos relatos, se hacían centro y conciencia de visión sobre las cumbres. Y cada noche estrellada, reunidos en torno de las hogueras, sintiendo el vaho de los rebaños dormidos, era el goce de recordar las imágenes del día, y hacerlas revivir en el relato de los más ancianos. Y fue un ciego cantor, para quien la noche parecía eterna, quien primero en la música de las palabras hizo arder la corona del sol. El Padre Homero pudo llamar a sus versos con un nombre de flor, helio, tropos. Son las palabras espejos mágicos donde se abocan todas las imágenes del mundo. Matrices cristalinas, en ellas se aprisiona el recuerdo de lo que otros vieron y nosotros ya no podemos ver, por nuestra limitación mortal, aun cuando todas las imágenes y todos los verbos sean eternidades en el seno de la luz, como explicaba el mago Apolonio de Tiana. Para el iniciado que todas las cosas cree y ninguna recibe en herencia, la luz es numen del verbo. Las palabras en su boca vuelven a nacer puras como en el amanecer del primer día, y el poeta es un taumaturgo que transporta a los círculos musicales la creación luminosa del mundo. En los números pitagóricos aprisiona las ideas de Platón. Pero las imágenes, eternidades en la luz, sólo dejan en la palabra la eternidad de su sombra, un rastro cronológico de aquello que los ojos contemplaron y aprendieron de una vez. El pensamiento humano es como el fruto sagrado del sol. Así en todas las lenguas madres se revela la condición expresa de un paisaje, y así la armonía de la lengua griega es fragancia de las Islas Doradas. Los mitos helénicos nacen en las cristalinas cuevas de los montes, en el verdoso seno de las frondas, en la azul ribera del mar. Si el eremita ama su yermo, es porque su pensamiento se reposa fuera del mundo, y para mantenerlo en quietud huye de las solicitaciones de la naturaleza. Toda llanura es yermo espiritual. En la llanura sólo florecen los cardos del quietismo. El criollo de las Pampas debe a la vastedad de la llanura su alma embalsamada de silencio, y si alguna emoción despiertan en ella los ritmos paganos, es por la mirra que quema en el sol latino la lengua de España. En la llanura las imágenes son tristes y menguadas, se suceden con medida monótona y tarda como sombras arrastradas en los pasos de un lento caminar. Allí la emoción para los ojos está en lo largo de los caminos y en lo largo del tiempo para mudar la vista de las cosas. Aquel horizonte monótono y curvo, ante el cual los ojos se aduermen un día entero de jornada, aquieta y aniquila las almas. Es el desierto donde la fantasía muere de sed. Estas llanuras miliarias recorridas de un cabo al otro cabo por los pasos del hombre, son largas como una vida, y en ellas los ojos jamás gozan en un acto puro la emoción de ser centro, si no es mirando al cielo. ¡Ay!, faltan las suaves y azules montañas, que ofrecen desde sus cumbres la visión integral de los valles, el conocimiento gozoso de la suma, la mística quietud del círculo y de la unidad. ¡Qué enorme y difusa entre dos mares la Pampa argentina! Allí los poetas tienen los ojos estériles, y su sentimiento clásico sólo se nutre en el seno cristalino de las palabras, que, como divinas ánforas, atesoran los mirajes de los países lejanos. Las imágenes verbales, a pesar de su esencia cronológica y de representar todas las cosas en teoría, son en aquella soledad más fecundas que las formas de la naturaleza. Están más llenas del secreto de vida que buscaba en la forma sensible el divino Platón. Todo el conocimiento del fico de los ojos es allí convertido en ciencia de los oídos, y en sutil aprender de topos. Se siente el paso de las sombras clásicas, pero ninguno puede verlas llegar. Los pueblos de la Pampa, cuando hayan levantado sus pirámides, y sepultado en ellas sus tesoros, habrán de hacerse místicos. Sus almas cerradas a la cultura helénica oirán entonces la voz profunda de la India sagrada. Águilas y topos son las bestias que simbolizan los modos del humano conocer. Águilas de ojos soberanos, y topos auditores. Del divino laurel del día nace la rosa del milagro musical. Exegesis Trina. El enigma bello de todas las cosas es su posibilidad para ser amadas infinitamente. Cristo Señor nuestro cifró en el amor la suma perfección, y su divina norma, prodigio de prodigios, tiene el aspecto ingenuo de una flor en el campo. El mortal que resolviese en amor todas sus acciones, volvería al estado primitivo de sobrenaturaleza y vería el rostro de Dios. Este milagro se obra en el éxtasis, cuando el alma, abiertas las alas angélicas y despojada de la consciencia humana, penetra bajo el arco de la otra vida, que en la interpretación gnóstica no guarda el enigma del futuro, sino el del pasado. Amar es comprender, y el éxtasis es la rosa mística del conocimiento. Por sus caminos tornamos a ver el mundo bajo el rocío sagrado de la primera aurora, y aun cuando sea gracia concedida a pocos, no por ello habrán de negarse sus dones. Ásperos son los caminos para desnudarse de la percepción cronológica. Sin embargo, quien no los anda, yerra en toda la doctrina estética, pues siendo la belleza tributo de la esencia divina, no puede realizarse su logro por las rodadas del tiempo. Nuestros sentidos solamente son gusanos de luz sobre el místico y encumbrado sendero por donde la humana consciencia transmigra en las cosas, y están ellas como la imagen en el fondo del espejo, que no puede ser separada. Cuando se realiza este vínculo, todas las representaciones inteligibles y sensibles dejan de ser en el hilo de las horas, y convertidas en intuiciones eternas, parecen despojadas de su sentido efímero. Para el extático no existe mudanza en las imágenes del mundo, porque en cualquiera de sus aspectos sabe amarlas con el mismo amor. El éxtasis es el goce contemplativo de todas las cosas en el acto de ser creadas, uno infinito eterno. Y el arte es nuncio de aquel divino conocimiento cuando alumbra un ideal de consciencia, una razón de quietud y un imán de centro, plenarios de vida, de verdad y de luz. Tres son los tránsitos por donde pasa el alma antes de ser iniciada en el misterio de la eterna belleza, primer tránsito, amor doloroso. Segundo tránsito, amor gozoso. Tercer tránsito, amor con renunciamiento y quietud. Amor es un círculo estético y teologal, y el arte una disciplina para transmigrar en la esencia de las cosas y por sus caminos buscar a Dios. En la antigüedad griega los amados de los dioses nacían bajo la estrella de un destino funesto. La fatalidad, como un viento sagrado, los arrastraba agitando sus almas, sus vestiduras y sus cabellos. Era así la fatalidad un don celeste, porque las vidas convulsas de dolor son siempre amadas. Si los héroes de la tragedia se perpetúan en nuestro recuerdo con un gesto casi divino, es por el amoroso estremecimiento con que los miramos. En la exégesis teológica de la tragedia, amor y dolor son como el símbolo de la vida humana y nunca van desermenados. Amor sin dolor es una comprensión divina. Dolor sin amor, un círculo de Satanás. Dentro del esoterismo de la tragedia, la fatalidad es gracia teologal, tiene algo del aliento de los dioses y ponen las pasiones humanas un sentido eterno. Las sombras de las fábulas antiguas, cubiertas de horror y de sangre, levantan sus brazos entre la niebla de los mitos, como espectros de nuestra consciencia, que se busca avidamente en todo grito de dolor y tiembla al reconocerse. Y este instinto oscuro que nos advierte cómo bajo el imperio de la fatalidad pueden mordernos todos los dolores, es al mismo tiempo una intuición estética. Aquel gesto violento y divino con que pasan ante nosotros los héroes de la tragedia, tanto nos sobrecoge de horror, cuanto promueve una onda amorosa, piadosa, gozosa, cordial. Amable milagro salido del seno de la esencia bella. Toda la doctrina estética es una enseñanza, para amar el bien, y ninguna máxima encamina nuestra consciencia hacia este logro, como la fatalidad en las fábulas griegas. Amor y dolor son vientos de estrago, que pasan sobre ellas. Está determinado en los astros el camino sangriento de las vidas, y la gloria de los claros linajes se les junta para mover a piedad los corazones. Aquellos reyes de resplandecientes armas, aquellas princesas convulsas de un terrible mal, nos conmueven con otra eficacia que las cuitas de un mendigo, porque siempre somos más llamados de la soberbia que de la humildad. Jamás olvidamos por entero nuestros fines mundanos, y aun en el amor nacido de la emoción estética, vigila aquel gallo negro que simboliza el humano egoísmo en el ritual mágico de Cornelio Garipa. Los lívidos héroes de las venganzas, los vermejos mancebos del amor, se revisten en nosotros y nos imbuyen su consciencia en voces desesperadas. Son figuras ululantes, violentas y carnales, pero de un sentido religioso tan profundo, que mueven al amor como los dioses, y este es el don sagrado de la fatalidad. Alma en cárcel, si quieres amar, seta o maturga, obra la maravilla de transmigrar por el dolor en la consciencia ajena. Amor con dolor es el primer tránsito de la iniciación estética, y el enigma de la fatalidad en la tragedia antigua. El siglo XIII, siglo de alquimistas y de teólogos, exhala una canturía de ingenuo latín. Yo me lo imagino como esos cielos cubiertos de constelaciones y de zodíacos nigrumánticos que hay en los libros de la astrología. Bajo la bóveda cristalina de aquella gran era mística se oye una voz que habla con la hormiga, y con el agua, y con las hierbas y los ajenjos del monte. ¿Es el alma del pobrecito de Asís? Carece de ciencia teológica, pero está llena de la inocente fragancia que tienen las malvas en los huertos de sus monjas claras. Un gran ideal estético se guarece como divino ruiseñor en el campillo franciscano que enseña la imitación de Cristo Jesús. Las parábolas en el recuesto de las colinas verdes, los milagros por caminos de cementeras y de vendimias, las pláticas con los hombres que pisan la uva en los lagares, los consejos a las mujeres que hilan bajo los techos de cedro en las casas de Nazaret, toda la vida campesina y enigmática de los Evangelios, tienen un sentido nuevo en el corazón del Santo de Asís. Con el amor por las cosas humildes y fraudantes enseñaba una comprensión de la belleza, como si el mundo acabase de nacer, y aún estuviese cubierto del rocío de la mañana. Todo el arte de los primitivos italianos se unge con la emoción franciscana igual que con un divino óleo. La pintura se hace amable, y en las vidrieras y en los frescos murales, y en las claras tablas de la Escuela Florentina aparecen los milagros evangélicos como rosas que acaban de abrirse. El alma de los pinceles está llena de emoción y de sonrisa, los temas son de un candor amoroso, de un sentimiento familiar y divino. El concepto religioso y el concepto estético, en hermandad, se apartan del fatalismo griego y del terror medieval de la muerte. La pobreza franciscana enseña a los corazones el sendero de un amor gozoso, más intenso que el amor y la lástima por los héroes de la tragedia. Los cristos lívidos y sangrientos del arte gótico quedan olvidados en la penumbra de las capillas. Aquel temblor milenario que pobló de monstruos las puertas de las catedrales se convierte en sonrisa, y las arcadas se pueblan de ángeles cantores que solfean en los rollos de piedra. Los esmoltes, los paños litúrgicos, las tablas pintadas donde brilla el oro, tienen una emoción de latín rimado. Pero aquellos primitivos aún seguían oyendo las músicas paganas y no pudieron descubrir toda la amorosa y viva entraña del pobrecito de Asís. Sus almas, como murciélagos de la noche, temblaban bajo el arco de aquel místico amanecer, sin poderlo pasar. Solamente algunos ascéticos advirtieron el sentido inefable de una belleza donde los ojos se aman por la gracia de ver y los oídos por la gracia de escuchar, sin el halago de las formas sensibles, con olvido del sentimiento genitor que anima la tragedia. Toda la vida franciscana está llena de este ejemplo, y en algunos pasos su emoción es tan honda que sobrecoge. Yo me represento a Meser Francisco, como le llaman las viejas historias de los conventos, caminando en compañía de Fraileón desde Perugia a Santa María de Los Ángeles, ya cerca del anochecido hoy en la campana de un leproso que viene hacia ellos, y entonces Meser Francisco, como por su voto de pobreza no puede hacerle limosna de dineros, lleno de amor le besa en la cara hedionda, y puesto otra vez a caminar le explica a Fraileón el sentido de la perfecta alegría. Esta rosa del rosal franciscano tiene el aroma de aquellas que se abrían en los huertos nazaritas cuando pasaba la sombra de Jesús. Pero la comunión con el espíritu del seráfico mendicante estaba reservada a los humildes, y mejor que los teólogos y definidores la tuvieron aquellos legos, que en las cocinas de las granjas por donde postulaban, referían a modo de cuento ejemplar los milagros y penitencias del glorioso Señor San Francisco. Estas son las florecillas que un siglo después ponía en escritura Fraigolín de Monte Giorgio. El pobrecito de Asís, con total olvido de las razones egoístas y carnales, nos enseña el amor inocente, igual por la oruga que por la estrella. Ama las cosas, no por lo que son para nuestros fines, sino por aquella razón de consciencia que a todas las hace ser distintas y buenas, unas veces para sí, otras para el ajeno, otras para Dios. Alma que peregrinas en busca de la eterna belleza, pon cilicio a tus gustos, castígalos y quebrántalos. Un día sentirás el gozo de amar las ásperas ortigas como si fuesen verdes y suaves linos. No mires con desabridos ojos el calvero, ni el tremedal con susto. Sobre el calvero salte el agua primaveral de la nieve con claros cristales, y en el tremedal tiene seguro el sapo venenoso. Busca en todas las cosas un ingenuo conocimiento y procura amarlas en el bien ajeno, olvidada para siempre de sus fines mundanos, alma peregrina del mundo. Si tal alcanzas, te será revelada la íntima belleza de todas las cosas, y sin ciencia de sabios, cubierta de luz, entenderás la palabra campesina y enigmática del hijo. Gozo y amor en la gracia de todas las vidas, es el segundo tránsito para entender la belleza del mundo. Las ideas platónicas son intuiciones del quietismo estético, en cuanto todo lo inmutable es eternamente bello. Pero mejor se logra esta comprensión conformándose a la doctrina de los gnósticos cristianos y buscando la quietud en nosotros mismos, más allá de las formas, muerta la voluntad, muerto el deseo, crucificada el alma en un solo pensamiento, amando por igual todas las imágenes del mundo, las entrañas fecundas y las estériles, infinitamente olvidada la razón generadora de los estoicos. Los monstruos del arte bizantino, donde las formas originarias degeneran hasta el absurdo, nos enseñan esta comprensión de la belleza, en pugna con aquel helenismo que perpetúa el sentido eterno de la vida en las ideas de Platón. Gárgolas, canecillos, endriagos, vestiglos, traían esta nueva intuición entrañada en sus formas perversas, y el carácter, rebusca de lo singular, fue contrapuesto al arquetipo tras el cual había peregrinado el mundo antiguo. El espíritu de los gnósticos descubre una emoción estética en el absurdo de las formas, en la creación de monstruos, en el acabamiento de la vida. Dueños de una doctrina alucinante, deducen de ella categorías de belleza libres de aquel íntimo enlace con el genio de la especie que había tenido el arte arcaico de los griegos. Para los gnósticos la belleza de las imágenes no está en ellas, sino en el acto creador, del cual no se desprenden jamás, y así todas las cosas son una misma para ser amadas, porque todas brotan de la eterna entraña en el eterno acto, quieto, absoluto y uno. Descubrir en el orden del mundo un sentido de belleza más allá de nuestros fines mortales y de la reproducción de las eternas formas, es caminar por los senderos del quietismo y sumirse en la Divina Cáligo. El hombre que penetra en el Misterio siente en los hombros las alas del Ángel y hallan las cosas una razón de consciencia fuera del orden de las horas, como explica el Iluminado Taulero. Pero esta comprensión esotérica del mundo es ajena al arte clásico, y aún hoy continúa vinculada en la Teología mística. Fue, sin embargo, doctrina profesada por Pitagóricos y Neoplatónicos. La Escuela de Alejandría conservó esta enseñanza en medio de una gran confusión de mitos y símbolos. De Plotino y Porfirio la reciben los gnósticos y los priscilianistas, ¿acaso también el filósofo arabiwaben, Toffail? Llega de Oriente, como todo el conocimiento estático, y tiene su origen en las prácticas de los yoguis, que hacen penitencia bajo los soles caniculares, metidos en las ciénagas de los ríos cuando abren sus flores azules los grandes cañamares de Bengala. Alma, permanece en tu cimiento olvidada del discurso y fuera de los círculos mortales. Ama por igual todas las cosas, y ninguna en sí. El último y más levantado tránsito de la intuición estética es el amor con aniquilamiento, renuncia y quietud. Tres son las veredas extáticas, aun cuando de antiguo solamente dos fueron declaradas y seguidas. Caminos contrarios, que sin embargo conducen a un mismo final, porque todos los caminos prolongados hasta el infinito, fatalmente en el infinito se encuentran. De estas dos veredas, la una es gozosa y la otra desengañada. La una descubre al pecado en todo el entender carnal de los sentidos, y la otra un feliz desleimiento en el seno de todas las cosas. Por la una oye el alma las músicas panidas, por la otra sólo alcanza la desconsolada soledad, yerma quietud, y en toda la largura de estas dos veredas tan contrarias se percibe el ondular sutil de la serpiente. En la ortodoxia cristiana, panteísmo y quietismo proyectan una sombra de herejía, porque las almas nunca peregrinan por sus tránsitos sin quebrantar el enigma ternario de Dios. Panteísmo y quietismo son aquellas dos columnas simbólicas que estaban a uno y otro lado de la magna puerta. En el templo cabalístico de Salomón, estas dos columnas representaban en la doctrina oculta de los magos caldeos los misterios del antagonismo, y la lucha entre el hombre y la mujer, porque, según la interpretación hermética, la mujer debe resistir al hombre y el hombre debe fascinarla, para someterla. El principio de acción busca al principio de negación, y así la serpiente del símbolo quiere morderse la cola, y al girar sobre sí misma se huye y se persigue. Quietismo y panteísmo son las dos claves místicas, representadas en Boaz y Jaquín. Y las dos columnas simbólicas se unieron bajo la curva del arco. Y entre las dos iba un camino de estrellas. Desde aquel Día de Amor, quien buscó una orientación cierta para llegar a conocer intuitivamente, fue por este camino, siguiendo las pisadas y la sombra blanca de Cristo Redentor. No hay otra verdad que las celestiales palabras con que se cierra el libro cabalístico de la Tabla de Esmeralda, te doy el Amor en el cual está contenido el Sumo Conocimiento. Sólo el Corazón que ama milagrosamente todas las cosas, sólo la mano que bendice, puede enlazar el momento que pasó con el que se anuncia y detener el vuelo de las horas. Aquel que en el grano infinitamente pequeño de cada instante gozase en Amor todas las vidas que una vez han sido, todas las que son, todas las que aguardan ser, volvería a transmudar el pan y el vino en la carne y la sangre del Verbo. Si la serpiente cerrara el círculo se tornaría Divina. Tornarse centro de Amor, tal es el ideal abierto como una fuente viva en la roca del mundo por aquel blanco techador de casas, que murió en la cruz y fue anunciado como el Hijo del Hombre. El Nazareno, por el Amor, unidad y eternidad de su esencia, gozó la comunión con el Espíritu. Por el Amor se convirtió en las ansias de todo lo creado y en la idea del Padre Creador. El símbolo del Verbo enlazó la doctrina estática de quietistas y panteístas. El quietismo, tal como lo entendieron los gnósticos alejandrinos, es el beato desasimiento de la vida, y el aborrecimiento por las ejemplares formas de las cosas, eternos vasos del Eterno Padre. El quietismo es la comunión con el Paracleto. Y contrariamente, el éxtasis panida representa la suma en el arcano sideral y los desposorios con el Alma Creadora. Así, por modos diversos, quietismo y panteísmo rompen el Divino Ternario. Y, sin embargo, en la antagonía de estos dos caminos se encuentra el Alma iguales goces cuando se reposa en su término. Porque los caminos más contrapuestos se juntan en el infinito. El Paracleto representa la quieta unidad. El demiurgo resume el acto. El verbo es el amor universal que los enlaza. En la ciencia hermética de los magos, el centro, en cuanto unidad, y la esfera, en cuanto infinito, son símbolos del Padre y del Espíritu. Son tres las rosas estéticas, y cada una tuvo a amanecer distinto. Son tres como las normas de amor y de consciencia. Fue la primera la rosa erótica, rosa de sangre que se abre en el corazón del mundo, guardadora del enigma panida, plena de amor y plena de posibilidades. Los coros de Imene agitan sus antorchas con las divinas furias del sol mancebo bajo el cielo estrellado del mundo antiguo. El arte primitivo de los griegos, evocador del sentido eterno de la vida, cifraba la suprema comprensión de la belleza en el conocimiento que se alcanza colocando las imágenes del mundo fuera del tiempo. En aquel mítico amanecer del ciclo arcaico, las formas son logos de multiplicación, vasos fecundos de la imagen eterna. La idea del demiurgo está en la estética como en la teología, y la tragedia, todamito y símbolo, encarna en el furor erótico la eterna voluntad del mundo. Sus héroes se nos aparecen como dioses condenados a vivir vida de hombres, tienen una humanidad que nace del dolor, y un dolor que nace del sexo. Nunca los griegos supieron del terror de la muerte. Buscaron la belleza, con un impulso ciego, en aquella condición armoniosa y fecunda que hace eternas las formas, y olvidando que el hombre perdura en el bien y en el mal de sus obras más que en el semen, sintieron como un anhelo religioso el instinto de perpetuarse. El erotismo anima como un hume en las normas de aquel momento estético donde la voz del sexo es la voz del futuro. Eternos ritmos vitales conmueven el arte arcaico de los griegos. Sus números sin enigma tienen la claridad del día y el enlace armonioso de las horas. La euridmia de los cuerpos desnudos anima los mitos religiosos y heroicos. Apolo y Venus representan el ansia religiosa del instinto genitor por hacer divino el ideal humano. La antigüedad helénica nunca fue inquietada por el enigma singular de cada vida, por el secreto que cada consciencia sella, pero grino eternamente enamorada de las supremas normas. En el ciclo arcaico los ojos estuvieron ciegos para todo el conocimiento místico, porque siempre los fines de la especie se prevalen y esconden en los goces de la lujuria. Toda la carne arde por ella y por ella se consume. En el erotismo del arte griego se descubre al sentido hermético de las ideas platónicas, es la afirmación eterna del futuro por el amor que perpetúa la forma. En todos los momentos del mundo la belleza ha sido una cifra de amor y una clave teológica, pero este vuelo místico sólo lo alcanza cuando rompe el enigma ternario del tiempo, la estética entonces se revela como una aspiración al éxtasis, y devuelve a la vida su significado religioso, divinamente bello. Equilibrio y armonía son quietud. Cuando se rompe el enigma temporal, cualquiera de sus tres modos, pasado, presente, porvenir, desvinculado de los otros, es una representación eterna y quieta. La primera rosa estética florece del concepto teológico del Logos espermático. Se abre en el cielo del Padre creador y sella con el enigma del futuro, la eterna voluntad del mundo. En el segundo círculo se abre la rosa clásica, rosa de maravillosa geometría, rosa andrógina, rosa verbo que junta en una suprema síntesis el antagonismo de las horas y de las vidas. No guarda el enigma del futuro como la rosa erótica, ni guarda el enigma del pasado, que sólo existe cuando recordamos y sabemos de nosotros mismos por las voces que da la consciencia, su anhelo es enlazar las formas contrarias, los movimientos contrarios, y el instante que pasa y el que se anuncia. Todo el renacentismo italiano aparece imbuido de este concepto metafísico, que en el mundo antiguo había tenido su más hermética alegoría en los mitos de sirenas y centauros. Pero Leonardo da Vinci, más sagaz, busca el ideal estético en la expresión ambigua, el nacer y el declinar de la sonrisa es el sutil comentario que exprimen sus pinceles sobre la boca de la geoconda. Y el mismo sentido del arte se advierte en el vasto pincel velazqueño, que difunde todas las imágenes en la luz y las aleja en el espacio revistiéndolas de un encanto quietista, como hace la memoria al evocar las imágenes alejadas en las horas. A don Diego Velázquez yo me lo figuro en una vasta estancia encalada, con su brasero de cobre en el fondo, sus puertas de tracería oscura y una ventana abierta sobre el cielo norteño. La claridad del día penetra igual, sin accidente, durante muchas horas, y entre largos espacios de reflexión pinta don Diego. La luz parece aprisionada, es una creación del pintor para el cuadro y un bien gozado largamente. El español y el florentino, con maneras diversas, expresan el mismo concepto metafísico y estético que tres mil años antes había alumbrado en el mármol andrógino de Venus Afrodita. El griego enlaza las formas contrarias. El florentino los movimientos. El español las horas. La rosa clásica, maravillosa armonía de antagonismos, nos llega de los azules y estrellados campos donde aman los dioses. La trae en el pico el cuervo de Prometeo. Todo enlace es amor, y el clasicismo fue en el orden de la belleza el anuncio de la ley de gracia. El motivo flamígero en el arte ojival es una interpretación mística de este concepto. Bajo el pico de un cantero devoto, la llama fugaz, indecisa y mudable, se perpetúa en una evocación estética sobre la piedra dura, obstinada y terca, rebelde a modificar el perfil de su arista. Lo ingravido se enlaza con la sustancia grávida en una divina armonía de contrarios. ¿Dónde aprendió el viejo cantero a labrar en la piedra el temblor de la llama? ¿Qué brujo maestro de masonerías, imbuido por los terrores del milenario, definió y labró el primero con su pico en la piedra, la expresión de la llama en el viento? Cantero medieval, con tu oración de terror ante el misterio de la muerte, el viento y su instante en la llama, tornaste en llama y en viento de piedra. En la llama viste, en la piedra revertiste temblando al decir Amor de Dios. Devoto cantero, místico cantero, brujo cantero, abren las alas en tu oración. Viento, mudanza, tiempo. Viejo cantero que alumbraste como un cirial, tres ángeles rebeldes son esclavos en la piedra de las catedrales que tu pico beato labró. Viento, mudanza, tiempo. Tres enemigos de Dios. Este enlace dice la belleza eterna del hijo. El arte ojival interpreta teológico y místico, la quietud y el vuelo de las horas en la piedra. La llama fugaz, indecisa y mudable se perpetúa en una evocación estática y estética. La rosa clásica de maravillosa geometría, enlace de él. Momento que pasa y el que se anuncia, sella el enigma del presente y se abre en el cielo, todo Amor, del Verbo. La tercera rosa estética apenas se anuncia en el alba del día, rosa enigmática del matiz, su aroma perdura en todas las vidas, a través de las horas y de las mudanzas, con las vidas nace, con las vidas muere. El matiz, modo el más sutil de amar la belleza, es intuición quietista que intenta el conocimiento de todas las cosas por aquella condición que no muda en ellas, y busca necesariamente al hombre en el secreto de su consciencia, como él se busca a sí mismo, y en la responsabilidad que le hace eterno para el enjuiciamiento de Dios. Conocer las cosas en su eternidad es conocerlas en un sentido divino. El arte arcaico las buscó en la eternidad de las formas, el clásico en la eternidad del amor, que todo lo enlaza, el místico en la eternidad de consciencia. Pero esta sierpie de orgullo, que hace sus anillos de nuestras horas es lo más difícil de conocer y definir. Apenas sabemos balbucear el secreto sentimental que nos hace distintos, porque cuando creemos vivir para nosotros, vivimos para la especie. Nos guía su instinto lo mismo en el dolor que en el deleite. Conocemos con un conocimiento que busca la razón de utilidad, y esclavos del impulso oscuro del eterno semen, no podemos descifrar el sentido esotérico del mundo. Para llegar a tan sutil y trascendente estado hay que amar todas las vidas como ellas se aman, y conocerlas fuera de los sentidos, como ellas se conocen, en un supremo alejamiento de cuanto a nuestros fines dice utilidad. El conocer de los ojos y de los oídos, todo el humano y carnal conocimiento, exprime dolor porque encubre siempre el deseo de perpetuarnos sobre las de la Tierra. Los sentidos aprenden a distinguir las cosas, no por lo que ellas son, sino por el aspecto que conviene a nuestro egoísmo, que es el egoísmo de la especie, y cuando creemos saber mejor, solamente aumentamos el caudal de nuestras acciones utilitarias. Para amar las cosas hay que sentirlas imbuidas de misterio, y contemplarlas hasta ver surgir en ellas el enigma oscuro de su eternidad. Solamente cuando nuestra consciencia deduce un goce ajeno a toda razón de utilidad temporal, comenzamos a entrever el significado místico de la onda, del cristal, de la estrella. Contemplación, meditación, edificación, son caminos de luz por donde el alma huye de su cárcel. La rosa del matiz es la llama pequeña con que nace una vida, y la llama pequeña con que se apaga. Es el primer instante y el último instante de todas las esencias, místico enlacio que junta los dos polos del nacer y del morir en el principio de consciencia, que nos pasa de claro como una flecha. El hierro que me rasga el costado derecho es el mismo que por al izquierdo me asoma, y así pudieron decir los sabios majistas que el primer instante está contenido en el último instante. Todas las mudanzas de nuestra vida temporal son vanas apariencias, y a su final se integran comunidad de amor o de dolor en el arcano de otra vida inmortal. Este es el terrible misterio del camino que hacemos sobre la Tierra. Labramos un estadio eterno de consciencia sobre el vuelo de las horas, y las hacemos quietas en la razón de responsabilidad, al pasar bajo el arco de la muerte. Pero nunca sabremos de nosotros mismos sino recordando y mirando atrás. Del grano de las horas fluye la eternidad del pecado. La tercera rosa estética, unidad de consciencia, sella el enigma del pasado, y se abre en el cielo estático del paracleto. Por cualquiera de las tres veredas estéticas que peregrinen las almas, siempre en el reposo del último tránsito, allí donde se cierra el círculo, rompen el enigma del tiempo. Pasado, presente, porvenir, los tres instantes se desvinculan y cada uno expresa una cifra del todo. El cimiento esotérico del éxtasis no es otra cosa, que el poder espiritual para quebrantar el enigma trino del tiempo. Cada persona de la divinidad sella uno de los instantes, uno solo, futuro, absoluto, distinto, perfecto y fuera de los otros dos. El demiurgo, arcano de la vida, sella la idea del futuro. El verbo, arcano del amor, sella la idea del presente. El paracleto, arcano del conocimiento, sella la idea del pasado. Es el pronoya de los gnósticos, donde mora aquella verdad cardinal que la vida esconde y la muerte desvela, lo que una vez ha sido ordenado y nunca acaba. Tres son los tránsitos de amor, y los caminos estáticos y los de la belleza. Tres las caídas en la culpa. Por el amor y por el pecado, nuestra consciencia es unitrina, mundo, demonio y carne se nutren de pasado, de presente y de futuro. A los tres centros divinos están vinculados los tres círculos temporales, y a los círculos temporales los tres enigmas del mal. El pecado del mundo fluye de la entraña del día, está en el hilo angustioso de las horas, en lo que pasa y no vuelve jamás, en lo que acaso nunca ha sido. El mundo en su interpretación teológica de enemigo del alma simboliza el mudar de las cosas, y el cuidado que ponemos en ello. Toda nuestra vida es una mirada atrás y un recordar para saber. El mundo nos aprisiona en el círculo de sombra, que cada hora difunde, y nos veda el conocimiento contemplativo, la comunión con el paracleto. Su alegoría es la serpiente enroscada a los pies de la paloma. Su enigma, el pasado. El demonio encarna en nosotros la culpa angélica. Por eso libertados del hilo de las horas y desnudos de la tierra, perduramos en él, Nexon tantos dolores y mudanzas, como padecemos no nos deja jamás, y está del lado de la vida como del lado de la muerte, tiene una eternidad estéril, sin quietud, sin amor, sin posibilidad creadora, desmoronándose en todos los instantes y volviendo a nacer en cada uno, es el que grana el rencor y la envidia, la heridez y el odio. Es la sierpe satánica del yo, la ondulación que atraviesa por todos mis días, la que los junte y me dice quién soy. Su enigma es el presente, su alegoría, el alado dragón que, obstinado en ser divino, vuela en el horus del pleroma. La carne es el pecado nefando, aquel goce sensual donde se relaja y profana la idea creadora. Es la lujuria estéril que no perpetúa la vida en la entraña de la mujer con el sagrado semen, el incubo, Sodoma y Onan. Su alegoría es la serpiente enroscada al árbol de la vida, su enigma, el futuro. El monstruo de la lujuria libra sus combates contra el numenfecundo que los antiguos representaban con aquel mítico coro de mancebos desnudos y fuertes, que, enlazados los brazos y las voces, van en carrera veloz agitando la antorcha bajo la bóveda estrellada. El concepto teológico de los antiguos está animado por las infinitas posibilidades del logos espermático. Viendo nacer el sol en el alba del primer día, los hombres caminaron hacia el oriente para ser dueños de la luz. Ágiles y saltantes, iban con ellos los sátiros, los faunos y los silvanos. Trenzaban los sátiros las patas de chivo con el impulso sagrado de correr la tierra, reían los faunos, se coronaban de acanto los silvanos, y los hombres cantaban con el ritmo alegre que conduce las almas a través de los sueños. Pero durante la noche, en el gran silencio del mundo, los hombres se sintieron sobrecogidos por el enigma de su destino. Un enigma rudo como aquel primer sendero, que habrían peregrinando sobre la tierra, para llegar a los reinos del sol. Desde entonces el pensamiento del mañana se hermanó en cada una de sus jornadas con el pensamiento de la muerte, y fue creciendo con ellas. Aquel primer sendero abierto en los bosques habría otro sendero de luz en la consciencia de los hombres. Y aún cantaba la tribu nomada, más allá. Más allá. Ninguno llevaba el cuento de las jornadas. Debía hacer mucho tiempo que peregrinaban, porque el enigma de la muerte empezaba a cubrir sus almas, como la sombra de las montañas cubre la llanura al tramonto del día. Fue una desde entonces, en las consciencias, la idea de la muerte y de la vida. Pero la risa de los faunos y la siringa de los sátiros, y la danza trocaica de los silvanos, aún estremecen los bosques, y los hombres no han dejado nunca de oír a los genios inmortales. En el comienzo del mundo los sentidos exaltados son conducidos por los siderales corceles. El arte arcaico es una creación de panidas, que se desenvuelve en la eternidad de las formas, mientras que el arte alejandrino, creación de atormentados, se desenvuelve en el secreto de la consciencia, noción mística engendrada por el recuerdo de las horas pasadas. El arte alejandrino es la expresión estética del enigma singular de cada vida. Al modo que esta senda conduce a la quieta unidad, la otra conduce a la universal armonía, y abierta en infinitos brazos, como un río paternal, se derrama en la selva del sol. Enlace de uno y otro camino tan contrarios es el símbolo del verbo. Lo que pasó y lo que está por venir se juntan en la eternidad del enlace. Pero la serpiente, al morder la manzana en el árbol del mundo, quedó prisionera en el seno difuso de las horas, y en esta prisión levanta sus tres cabezas rebeldes contra la divina triada. Una cabeza mira atrás, otra mira adelante, otra muerde el corazón del mundo. De cada cabeza brota la llama de un pecado distinto. A los tres centros divinos están vinculados los tres círculos del tiempo, y al tiempo los tres enigmas del mal. La carne peca contra el padre. El demonio peca contra el verbo. El mundo peca contra la comprensión extática que resplandece en el paracleto. El quietismo estético. Toledo es una vieja ciudad alucinante. Yo he sentido bajo sus arcos, que se desmoronan el paso de la muerte, la densidad de los siglos, el fluir continuo de las horas, como la arena de un reloj. Las crónicas, las leyendas, los crímenes, los sudarios, los romances, toda una vida de mil años parece que se condensa en la tela de una araña, en el uso de una vieja, en el vaivén de un cantil. Sentimos como en el grano de polvo palpita el enigma del tiempo. Toledo es alucinante con su poder de evocación. Bajo sus arcos poblados de resonancia se experimenta el vértigo como ante los abismos y las deducciones de la teología. Estas piedras viejas tienen para mí el poder maravilloso del cáñamo índico, cuando dándome la ilusión de que la vida es un espejo, que pasamos a lo largo del camino, me muestra en un instante los rostros entrevistos en muchos años. Toledo tiene ese poder místico. Alza las losas de los sepulcros, y hace desfilar los fantasmas en una sucesión más angustiosa que la vida. La ciudad alucinante ha tenido un artista también alucinante que alumbra como un cirio de cero en esta gran penumbra de piedras góticas, Domenico Teotocopoli tiene la luz y tiene el temblor de los cirios en una procesión de encapuchados y disciplinantes. Parece estremecido por un rezo de brujas. Cuando se penetran las igolesias donde están sus pinturas, aún escuchamos el vuelo de aquel espíritu bajo las lámparas de los altares, un vuelo misterioso y tenebroso que junta los caprichos del murciélago, y la quietud estática de la paloma eucarística. En la penumbra de las capillas los cuadros dan una impresión calenturienta, porque todas las cosas que están en ellos han sufrido una transfiguración. Sobre los fondos de una laca veneciana y profunda están los rostros pálidos que nos miran desde una ribera muy lejana. Las manos tienen actitudes cabalísticas, algo indescifrable que enlaza un momento efímero con otro momento lleno de significación y de teumaturgia. Esta misma significación, esta misma teumaturgia, tiene el ámbito sepulcral de Toledo. En el vértigo de vocaciones, que producen sus piedras carcomidas, prevalece la idea de la muerte como en el trágico y dinámico pincel de Domenico Teotocopuli. Todas las cosas se mueven por estar quietas, y el vértigo del torbellino es el último tránsito para su quietud. Atracción es amor, y amor es gracia extática. Toledo es a modo de un sepulcro, que guarda en su fondo huesos heroicos recubiertos con el sórdido girón de la mortaja, y cuando todas sus piedras se hayan convertido en polvo, se nos aparecerá más bello, bello como un recuerdo. Toledo sólo tiene vocaciones literarias, y es tan angustioso para los ojos como lleno de encanto para la memoria. En nuestras creaciones bellas y mortales, las imágenes del mundo nunca están como los ojos las aprenden, sino como adecuaciones al recuerdo. En el recuerdo todas las cosas aparecen quietas y fuera del momento, centro, centros en círculos de sombra. El recuerdo de alas imágenes la intensidad y la definición de unidades, al modo de una visión cíclica. El recuerdo es la alquimia que depura todas las imágenes y hace de nuestra emoción el centro de un círculo, igual al ojo del pájaro en la visión de altura. Las nociones de lugar y de tiempo se corresponden como valores del quietismo estético, el águila, cuando vuela muy alto, parece tener las alas quietas, y todas las cosas que pasaron y son recordadas quedan inmóviles en nosotros, creando la unidad de consciencia. La quietud es la suprema norma. Si purificásemos nuestras creaciones bellas y mortales de la vana solicitación de la hora que pasa, se revelarían como eternidades. Todas las imágenes del mundo son imperecederas y sólo es mudable nuestra ordenación de las unas con las otras. Con relación a lo inmutable, todo es inmutable, y el alma que sabe hacerse quieta se convierte en centro, de tal suerte que en la relación con ella todo queda polarizado e inmóvil. El encanto del tiempo pasado está en la quietud con que se represente en el recuerdo. Así, las viejas y delegnables ciudades castellanas son siempre más bellas recordadas que contempladas, ciudades como aquellas desaparecidas hace mil años, las que nunca hemos visto, y las mismas ciudades malditas castigadas y abrasadas por el fuego del Señor. En las creaciones del arte, las imágenes del mundo son adecuaciones al recuerdo donde se nos representan fuera del tiempo, en una visión inmutable. De todas las rancias ciudades españolas, la que parece inmovilizada en un sueño de granito, inmutable y eterno, es Santiago de Compostela. La ciudad de las conchas acendra su aroma piadoso, como las rosas, que en las estancias cerradas exhalan al marchitarse su más delicada fragancia. Rosa mística de piedra, flor románica y tosca, como en el tiempo de las peregrinaciones, conserva una gracia ingenua de viejo latín rimado. Día por día, la oración de mil años renace en el tañido de sus cien campanas, en la sombra de sus pórticos con santos y mendigos, en el silencio sonoro de sus atrios con flores franciscanas entre la juntura de las losas, en el verdor cristalino de sus campos de romerías, con aquellos robles de excavado tronco que recuerdan las viviendas de los ermitaños. En esta ciudad petrificada huye la idea del tiempo. No parece antigua, sino eterna. Tiene la soledad, la tristeza y la fuerza de una montaña. Sus piedras no exhalan esa presión de polvo, de vejez y de muerte que exhalan las ruinas de Toledo. En su arquitectura, la piedra tiene una belleza tenaz macerada de quietismo, y las ciudades castellanas son deleznables y sordidas como esos pináculos de calaveras, que se desmoronan en los osarios. Ciudades amarillas, calcinadas y desencantadas, recuerdan el todo vanidad de las cosas humanas. ¿Acaso sus astiales de adobe tienen las evocaciones de una crónica que en bárbaro latín reza lores de santos y hazañas de reyes? ¿Acaso sus claustros que se desmoronan bajo el encalado moruno juntan a la emoción ascética una emoción literaria, pero su ámbito sin resonancias nunca es bello con la belleza de la arquitectura, toda fuerza y armonía, sonoridad y quietud? El romance es lo único que vive con vida potente en el cerco de estas ciudades de adobe, donde sólo por acaso se encuentra algún sillar más fuerte que los siglos. Y Compostela, como sus peregrinos de calva sien y resplandeciente faz, está llena de una emoción ingenua y románica de que carece Toledo. Toledo es en todos sus momentos la calavera que ríe con tres dientes sobre el infolio de una anacoreta, y dice que todo es polvo. La ciudad castellana, evocadora como una crónica, sabe de reyes y reinas, de abades y condes, de frailes inquisidores y de judíos mercaderes. En Toledo cada hora arrastró un fantasma distinto. Pero Compostela, inmovilizada en el éxtasis de los peregrinos, junta todas sus piedras en una sola evocación, y la cadena de siglos tuvo siempre en sus ecos la misma resonancia. Allí las horas son una misma hora, eternamente repetida bajo el cielo lluvioso. Sólo buscando la suprema inmovilidad de las cosas puede leerse en ellas el enigma bello de su eternidad. Las almas menores son eternas enamoradas de lo perecedero, el movimiento las llama y pone en vela porque siempre es más advertido que la quietud. Así sucede con la estrella fugaz que pasa por el cielo y desaparece, en tanto que la estrella fija permanece perdida en la inmensidad y en el número. La relación efímera de las consciencias con el mundo es como el polvo de los caminos cuando pasan los rebaños, y el arte que engendra tampoco vale más que una ráfaga de polvo. Y acontece en ésta sutil adoctrinamiento estético que lo efímero no sea lo que vuela más ligero en las horas, sino aquello que, aun pasando tardo apenas labra surco en la memoria. La chispa luce fugaz en el pedernal, y, sin embargo, lo define mejor que la forma, porque va unida a todas las mudanzas, y en todas las horas puede brotar. La chispa revela la íntima sustancia. Descubrir en el vértigo del movimiento la suprema aspiración a la quietud es el secreto de la estética. Amamos la vida porque sabemos que al final del camino está la muerte, y somos como las sombras de una tragedia, que sólo alcanzan plenitud de belleza en aquel gesto, que presagia su destino. Entonces la ráfaga de violencias adquiere la significación de la quietud, porque un instante basta a revelar el sentido inmutable de la órbita. Decía Leonardo que el movimiento sólo es bello cuando recuerda su origen, y define su término, y lo comparaba con la línea de la vida en los horóscopos. El quietismo estético tiene esta fuerza alucinadora. Inicia una visión más sutil de las cosas, y al mismo tiempo nubla su conocimiento, porque presiente en ellas el misterio. Es la revelación del sentido oculto que duerme en todo lo creado, y que al ser advertido nos llena de perplejidad. Cuando los ojos quieren mirar fuera de la caverna oscura quedan ciegos de luz, divina cáligo de cuantos alcanzan una comprensión del mundo más allá de la enseñanza temporal y mortal de los sentidos. Como Ireneo Alejandrino, el iniciado no mira el vuelo de la flecha, porque penetra en la consciencia del arquero. Sabedor de los destinos, es sabedor de los caminos, sin ser ellos desenvueltos. Y el camino de la flecha estuvo antes en el ojo y en la mente del arquero. Para el ojo que se abre en el gnóstico triángulo, todas las flechas que dispare al Sagitario están quietas. En los comienzos de mi iniciación estética sólo tuve ojos para gozar y amar el divino cristal del mundo, ojos como los pájaros que cantan al alba del sol. Todas las formas y todas las vidas me decían el secreto inefable del paraíso, y me descubrían su lazo de hermandad conmigo. Ninguna cosa me era ajena, pero yo sentía la congoja del místico que sabe engañoso su camino. Las horas aún labraban una continua mudanza en mi consciencia, y el alma, eterna peregrinante se desarraigaba del goce que conocía, para buscar un goce desconocido. En esta ansia divina y humana me torturé por encontrar el quicio donde hacer quieta mi vida, y fui, en algún modo discípulo de Miguel de Molinos, de su enseñanza mística deduje mi estética. Yo también quería advertir en la vana mudanza del mundo la eterna razón que lo engendra en cada instante, creando la divina identidad de todos los ayeres con todos los mañanas. Fue una áspera disciplina hasta encontrar la norma estética sobre el mismo sendero que conduce a la beeta quietud. Estaba solo, sin otra alma que me adoctrinase, y caminaba en noche oscura. Solamente me dio el amor de las musas. Ambicioné que mi verbo fuese como un claro cristal, misterio, luz y fortaleza. En la música y en la idea de esta palabra, cristal, yo ponía aquel prestigio simbólico que tienen en los libros cabalísticos las letras sagradas de los pentáculos. Concebía como un sueño que las palabras apareciesen sin edad, al modo de creaciones eternas, llenas de la secreta virtud de los cristales. Y años enteros trabajé con la voluntad de un asceta, dolor y gozo, por darles emoción de estrellas, de fontanas y de hierbas frescas. Como un viejo alquimista, busqué el rostro de su inocencia en el espejo mágico, y quise verlas nacer de la entraña del día, rosas deificas llenas de luz y llenas de esencia. Me torturé por sentir el estremecimiento natal de cada una, como si no hubiesen existido antes si se guardase en mí la posibilidad de hacerlas nacer. Fue un feliz momento aquel en que supe purificar mis intuiciones de lo efímero, y gozar del mundo con los ojos divinizados. Igual que en las palabras, escudriñé en las acciones humanas una actualidad eterna, y vi desenvolverse las vidas por caminos sellados como la pauta de las estrellas. En estas horas fue mi maestro pico de la mirándola. Iniciado en parte de su ciencia, tuve como dos intuiciones, la mudable de los ojos y otra quieta, que por ser del alma despojaba todas las imágenes de la vana solicitación de la hora que pasa, y las llenaba de eternidad. Pero cuánta heridez y desgana a lo largo del sendero, antes de poder imaginarme esta vida mía en el comienzo y en el final de las edades separada por siglos de siglos, y en los dos polos hallarla una. Obseso de aquella ciencia alejandrina, quería descubrir en las cosas el secreto de lo que habían sido, y el secreto de lo que estaban llamadas a ser, para alcanzar su significado hermético, en la conjunción fugaz que tenían conmigo. Y maceré mis intuiciones con el fervor de descubrir en las formas su razón eterna, y en las vidas su enigma de consciencia. Y un día, por la maravillosa escala de la luz peregrinó mi alma a través de vidas y formas para hacerse unidad de amor con el Todo. Desde una ribera muy remota contemplé mi sombra desencarnada y conté sus pasos sin eco. Cuando nuestra intuición del mundo se despoja de la vana solicitación de la hora, se obra el milagro de la eterna belleza. De todas las imágenes entrevistas un instante a lo largo del camino parece que se han desprendido las divinas sombras ejemplares, y que van con nosotros y que se inclinan para verse en los remansos del alma, como los sauces en las fuentes claras. Y por el hilo sutil de esta mística verdad me vino aquella otra verdad de que ninguna cosa del mundo es como se nos muestra, y que todas acendran su belleza en los cristales del recuerdo, cuando se obra la metamorfosis de los sentidos en la visión interior del alma. Sólo la memoria alcanza a encender un cirio en las tinieblas del tiempo. Todo el saber es un recuerdo. El adamita al morder la simbólica manzana, contaminó de ciencia y de experiencia el inmaculado conocer de los sentidos, y desapareció de los ojos aquella visión gozosa del mundo, que aun cambiando bajo los números del sol era quieta. Antes del pecado la gracia colmaba las almas, y la vida en sus espejos era eterno renacer, y toda la tierra era paraíso. Las almas moraban siempre felices en el quicio beato del instante único, siempre cubiertas del rocío de la primera aurora, siempre encantadas ante el nacimiento del mundo. Gracia plena de amor en todos los instantes, por todas las formas y todas las vidas, creaba el eterno instante. Y ahora, alma mía, sólo tienes cinco caminos de tierra por donde volver al goce quieto del mundo, cinco estrellas encienden sobre ellos, y abren sus círculos en tu noche oscura. Son las cinco rosas de la memoria. Era la intuición un divino cristal, y lo quebró el pecado. Las almas cegaron, y el dolor de la culpa fue consciencia de la hora pasada y conjetura de la venidera. En las mudanzas del mundo sólo hallaron los hombres el terror de la muerte. El inmaculado conocer de los sentidos se manchó de ciencia y de experiencia, la geometría lo profanó con sus tres pautas de dimensión, tres caminos cronológicos, tres modos de la idea. El alma aún quiso volar, redimirse de su silo de tierra, pero los ojos estaban llenos de sombras, y como habían perdido la gracia extática, no podían volver a sellar en una mirada la intuición mística. Habían de pasar sobre su curva remota, desenvolverla y recordarla, para que la memoria, después de haber aprendido sucesivamente, sacase de sí un círculo de conocimiento. Sólo en la suma de todas las miradas puede engendrarse la ideal mirada fuera del tiempo. Alma mía, dedúce la de ti, vuelve a sellar las tres mesuras geométricas en una sola mesura, intuición absoluta de la idea. Las imágenes se suceden a lo largo del camino, pasan como las horas, pero su gesto extático queda reflejado en el fondo de la consciencia. Para que el recuerdo sea quietud y visión interior, olvidemos los caminos por donde nos llega, como cuando la nave llega al puerto olvida el oficio de la vela y del remo, que amaba decir Miguel de Molinos. Estos mis ojos de tierra están tristes de mirar y de amar. Yo, sin embargo cuando evoco las imágenes desvanecidas a lo largo del camino, siempre procuro olvidarme de que con los ojos las he visto. La consciencia, como ha depurado mis intuiciones me ayuda para este logro, y todas las imágenes que estuvieron un momento en los ojos se me parecen desintegradas de sus cristales, a modo de creaciones innatas. Recuerdo que en aquellos comienzos de mi adoctrinamiento estético, cuando aún caminaba por caminos de pecado, fue tan vivo mi ardor por alcanzar la intuición quietista del mundo, que caí en la tentación de practicar las ciencias ocultas para llegar a desencarnar el alma y llevar el don de la oasidad a su mirada. Y esta quimera ha sido el cimiento de mi estética, aun cuando no hallé en las artes mágicas el filtro con que hacerme invisible y volar en los aires, como aquella Sor María del Valle y de la Cerda. Teofastro Paracelso, sin embargo me enseñó que la mirada mortal es algo tan efímero, que puede comparársela con el punto que vuela, como decía de la línea recta al Divino Platón. Son de tierra los ojos, y son menguadas sus certezas. Cada mirada apenas tiende un camino de conocimiento a través de la esfera que se cierra en torno de todas las cosas, y que en infinitos círculos guarda la posibilidad de las infinitas conciencias. La unidad del mundo se quiebra en los ojos, como la unidad de la Luz en el prisma triangular de cristal. Es preciso haber contemplado emotivamente la misma imagen desde parajes diversos, para que alumbre en la memoria la ideal mirada fuera de posición geométrica y fuera de posición en el tiempo. Las pupilas ciegas de los dioses en los mármoles griegos simbolizan esta suprema visión que aprisiona en un círculo todo cuanto mira. Es la gracia plural y matinal que tienen los viejos poemas y las viejas piedras de la arquitectura. Gracia plural, gracia religiosa, comunión con la eterna sustancia. La expresión estética llena de luz como una estrella, centro de amor y de conocimiento, sólo puede nacer de la visión cíclica. La expresión estética es un divino cristal, los viejos poemas y las viejas piedras de la arquitectura tienen la claridad del día, parecen creaciones eternas alumbradas bajo la gran turquesa azul, en la pauta de los números solar arrimadores de toda vida. Su palpitación oceánica y profunda está inundada de amor y de sangre, tiene la armonía y la plenitud generosa del Apolíneo sol en conjunción con la tierra madre, paridora y devoradora de carne humana. Los pueblos son círculos de almas con la mirada ciega de los dioses, la mirada eternamente quieta, llena de símbolo. Dentro de este karma esotérico y fatal, el poeta abre al karma suyo como otro círculo. El Padre Homero es la voz de las Islas Doradas, en sus hexámetros canta la lujuria solar de dioses y bestias. Aún no se han borrado las huellas del celeste toro en la orilla del mar azul, aún suenan en pastoriles flautas, alegres dianas, y al oscurecer de la tarde, cuando vuelan de las ruinas de mármol los pájaros de largas alas, resucite el viento entre los últimos laureles, el reposado murmullo de los diálogos socráticos, estelar filosofía transmigrada de mitos y fábulas. Y tú, alma mía abre las alas gnósticas para volar, para entender. Sólo la mirada extática puede hacerte centro de amor y de conocimiento. Pero en tanto mires las cosas con codicia de buena pro, estás ciega. Sal del silo de barro, ama y desea con el corazón del mundo, crea en ti la voluntad de estar en todo, transmigra a través de vidas y formas, sé el ansia de cada una y las infinitas ansias. Mira al árbol como lo mira el labrador cuando recoge al fruto, y el peregrino que busca la sombra, y el pájaro en los aires para hacer el nido, y la oruga enroscada en la hoja verde. Separa el árbol universo. Míralo con los ojos de todas las criaturas, ámalo con todas sus codicias, limpia de lucros, olvidada de ti y de tus fines mundanos. Trueca en Eucarístico don la mirada egoísta del labrador, la del peregrino, la del pájaro, la de la oruga. Purifica en tus ojos la voluntad tiránica y desenamorada del mundo. Peregrino del mundo, si miras con todos los ojos, amarás con todos los corazones, y tu intuición será teologal. Yo conocí a una santa siendo niño, y nunca me fue acordada mayor ventura. Después de muchos años he vuelto como un peregrino a visitar el huerto de Rosales donde en la tarde azul, la tarde que es como el símbolo de toda mi infancia, tuve la revelación de aquella santidad. Al final del camino de Cipreses, en la escalinata de piedra, estaba sentada mi madrina. Leía bajo un vuelo de palomas con el libro de voto abierto en la falda. Aún recuerdo cómo me sentí penetrado de la gracia de su mirar ideal y cándido. Aún evoco y revivo en mí la emoción sagrada. Otras muchas veces había visto a mi madrina en igual actitud, al término del camino de Cipreses, que se juntaban en una sucesión de pórticos, y solamente en aquella tarde de leyenda piadosa gusté tan inefable alegría al contemplarla. Bajo la sombra de los viejos Cipreses, mi alma de niño enlazaba la emoción estética y la emoción mística, como se enlazan en la gracia de la rosa color y fragancia. ¿Acaso fue aquella mi primera intuición literaria? Yo había llegado a encarnar en la sustancia de la vida y en sus sombras más bellas las historias piadosas y los cuentos de princesas que me contaba mi madrina. La tarde azul en el huerto de Rosales fue el momento de una iniciación donde todas las cosas me dijeron su eternidad mística y bella. Yo guardé aquel secreto de emociones con el recelo del niño, que advierte cómo no puede ser entendido el misterio de su alma, y temé profanarlo. Así, callando, celando un día y otro día, el secreto infantil y cándido se convirtió en un anhelo doloroso que llenó de angustia mi infancia, que hizo gemir como un arco mi adolescencia, que ahora en la vejez me salva y me vuelve a Dios. A los nueve años me enamoré de mi madrina. Y no he comprendido jamás cómo aquella sombra amable y bella, que pasó tan deprisa por el mundo, se me reveló en la tarde lejana con su encanto de azucena celeste, cuando tantas veces la había visto sin alcanzar nada de su perfume ni de su gracia. Pero desde aquel momento todos sus actos se me aparecieron llenos de un divino significado. Mi madrina me mostraba las estampas de su libro devoto, cortaba las rosas, sonreía mirando una estrella, y todas sus acciones, al suceder se me parecían la misma, porque todas estaban ungidas de una emoción igual y única. Mi madrina era llena gracia, y ninguna cosa en el mundo podía cambiar el sentido de su vida, que decía siempre amor. Contemplando a mi madrina durante horas enteras, yo experimentaba una sola emoción inefable y sutil que ascendía por luminosa escala a divinas estancias, tránsito, arrobo, deliquio, éxtasis. Mi alma era entonces en su amanecer de cristal, y hallábase apta para comprender el sentido esotérico del mundo, todo nacía para ella y todo le contaba el misterio del nacer. Y mi madrina, en la más leve de sus sonrisas, decía su destino celeste, como si en cada una de ellas volviese a ser y se contuviese toda entera. Tal en la forma eucarística la sustancia eterna. Aprendamos a descubrir en cada forma y en cada vida aquel estigma sagrado que las define y las contiene. Domenico Teotocopoli, bajo la insignificancia de nuestras actitudes cotidianas, sabe inquirir el gesto único, aquel gesto que sólo ha de restituirnos la muerte. En el hospital de San Juan Bautista está colgado a la sombra del presbiterio el retrato del Cardenal Tavera. Una figura monástica, de ojos cavados y maceradas y en. Domenico Teotocopoli parece ser que no había visto nunca ese terrible místico, y alguien cuenta que la pintura donde le represento es una evocación hecha sobre la máscara mortuoria calcada por Alonso Berruguete. Confirmado está en papeles viejos que cuando el pintor cretense llegó a la ciudad castellana ya se cumplían treinta años desde que había pasado por el mundo el prócer Cardenal Don Juan de Tavera. Pero la máscara donde la muerte, con un gesto imborrable, había perpetuado el gesto único, debió ser como la revelación de una estética nueva para aquel bizantino, que aún llevaba en su alma los terrores del milenario y las disputas alejandrinas. ¿Cuántas veces en el rictus de la muerte se desvela todo el secreto de una vida? Hay un gesto que es el mío, uno solo, pero en la sucesión humilde de los días, en el vano volar de las horas, se ha diluido hasta borrarse como el perfil de una medalla. Llevo sobre mi rostro cien máscaras de ficción, que se suceden bajo el imperio mezquino de una fatalidad sin trascendencia. ¿Acaso mi verdadero gesto no se ha revelado todavía, acaso no pueda revelarse nunca bajo tantos velos acumulados día a día y tejidos por todas mis horas? Yo mismo me desconozco, y quizás estoy condenado a desconocerme siempre. Muchas veces me pregunto cuál entre todos los pecados es el mío, e interrogo a las máscaras del vicio, soberbia, lujuria, vanidad, envidia, han dejado una huella en mi rostro carnal y en mi rostro espiritual, pero yo sé que todas han de borrarse en su día, y que sólo una quedará inmóvil sobre mis facciones cuando llegue la muerte. En ese día de la tierra, cuando los ojos con las pestañas rígidas y los párpados de cera se hundan en un cerco de sombra violácea, cuando la frente parezca huir levantando las cejas, cuando la nariz se perfile con una transparencia angustiosa, cuando la mandíbula, relajada en sus ligamentos, ponga en los labios una risa que no tuvieron jamás, sobre la inmovilidad de la muerte recobrará su imperio el gesto único, el que acaso no ha visto nadie y que, sin embargo, era el mío. Contemplemonos en nosotros mismos hasta descubrir en la conciencia la virtud o el pecado raíz de su eterna responsabilidad, y la veremos quieta y materializada en un gesto. El quietismo estético es la significación más expresiva de las cosas, en un nuevo entrever. Este sentido astrológico del mundo, que parece desencarnar las almas de los cuerpos, que advierte en todas las acciones un significado sobrenatural, que conoce el gesto único de cada vida y lo llena de eternidad, de responsabilidad y de misterio, estremeció mi alma de niño, como un viento nocturno. Aún recuerdo la angustia de mi vida en aquel tiempo, cuando estudiaba latín bajo la férula de un clérigo aldeano. Todos los sucesos de entonces se me aparecen en luz de anochecer y en un vaho de llovizna. Nos reuníamos en la cocina, el ama, con el gato en la falda, asaba castañas. El clérigo leía su breviario, yo suspiraba sobre mi nebrija. Llamaban a la puerta, en el regazo del ama vizorabas el gato, y entraba una vieja que acudía a la vela después de las cruces. Era ciega, ciega desde mocina, ciega de las negras viruelas. Sabía contar cuentos, las, y todos tenían una evocación nocturna, cielo estrellado, sombras de árboles, viento húmedo, luces por los caminos, martas por el filo de las tejas. Entraba con un estremecimiento de frío, llena de luna y de campo. Sus cuentos nunca sucedían en el mundo de nuestros sentidos. Tenían un paisaje translúcido. Eran relatos campesinos que convertían mitos el alma milenaria de aquella aldeana ciega. Parecían grimodios imbuidos de poder cabalístico, tan religioso era el respeto que ponía en el signo de algunas palabras. Las figuras, el ondular de los ropajes, el rumor de las pisadas, el temblor de las almas, las vidas y las muertes, todo estaba lleno de teumaturgia y de misterio. Emanaba una sensación de silencio de aquellos relatos forjados de augurios, de castigos, de mediaciones providenciales, y el paisaje que los ojos de la narradora ya no podían ver, tenía la quietud de las imágenes aprisionadas en los espejos mágicos. Antes de cebar había sido costurera, y guardaba del campo una visión de anochecido, cuando finada la tarea iba a las cruces. La Iglesia, entre cipreses, tenía un atrio verde cubierto de sepulturas. Era en medio de maizales y caminos luneros. Aquel paisaje acendrado, inmovilizado, embalsamado de recuerdos, era el de sus historias. Todas las cosas estaban imbuidas de un misticismo extático, las almas en pena, las mozas ofrecidas, los robos y las muertes se mezclaban en acciones profundas y silenciosas que más parecían vistas por las estrellas del cielo que por ojos humanos. Desaparecía la idea temporal, eran acciones contempladas por una consciencia difusa, milagrera y campesina, la consciencia de un karma. Y al modo que acontecen los sueños, la lógica espiritual de las acciones quebrantaba la lógica de los cuerpos. Aquella ciega de aldea, cuando contaba sus historias, parecía estar mirándolas en el fondo de su alma. Algunas tenían el terror trágico de los poemas primitivos, sobre otras pasaba el vuelo inocente de los ángeles. El alma de la ciega era como un caracol marino lleno de resonancias, oía las voces de cien generaciones, estaba llena del rumor de los maizales, y los cuentos que contaba parecían nacidos a lo largo de las veredas bajo el influjo de la luna. Felices los ojos que ciegan después de haber visto, porque purifican su conocimiento de geometría y de cronología. Para que nuestras creaciones bellas y mortales sean divinas pautas, penetremos religiosamente bajo ese arco de luz donde todas las cosas son cerca y lejos, rotos los lazos del lugar y de la hora. Sólo el alma que aprende a desencadenarse puede desvelar el enigma del quietismo estético. Gracias por ver el video. La Piedra del Sabio Anochecido, cuando bajaba del monte hacia mi casa, impensadamente, en el trillado del sendero di con una sierpe partida en dos pedazos, que se retorcían sobre la arena. Una piedra estaba en medio del paso, y un pastor sobre las bardas. Sentí repugnancia, algo como grima agorera, y me detuve queriendo penetrar el sentido oculto de aquella sierpe cercenada que se retorcía sobre mi camino, por volver a juntarse en sus pedazos. Atemorizado, hallé el símbolo de mi vida. También estaba rota, también se debatía bajo la losa de los remordimientos. Y al caminar de nuevo, puesto a pensar en los afanes de otro tiempo, los miré tan ajenos que casi no me parecieron míos. Pero las negras horas del pecado aún tenían una palpitación de sangre, y recordé a la sierpe que se retorcía sobre el sendero del monte, y tuve miedo de que se juntasen sus pedazos. ¿Acaso hubiera vuelto atrás, pero se me representó el pastor sobre las bardas, dorado por el sol poniente como un arcángel, y solamente hice la señal de la cruz? He llegado a ese momento en que se siente a la muerte tejer sus velos, cuando la consciencia nos dice que se ha cumplido todo nuestro destino. Voy por el mundo con los ojos vueltos atrás, estoy lleno de recuerdos como si hubiese vivido mil años. En una gran tiniebla, sobre un vasto mar de naufragio, se me representa mi vida. Algunos viejos recuerdan tiempos de su mocedad con una sonrisa iluminada, que yo comparé otras veces a los rayos del sol poniente en los cristales de las altas torres, pero mi recordar es dañino, adusto y opresor como la carlanca de un mastín. Yo estoy obseso de remordimientos, estas larvas de un pasado que no se ama, que no puede amarse, son mis agonías de consciencia. Esclavo de los instintos, fui violento, torbo y heridor. Llené mi alma de rencores, la arrastré desnuda por camino de cardos, pasé en una ráfaga con los malos espíritus, y cuando ya no me queda sino una breve tarde, advierto como fueron carnales las ansias que me consumieron, y todo tan lejos, tan deleznable, tan ajeno a lo que debiera haber sido y al amor que me estaba reservado. He vivido en el grano de cada instante, sobre oleajes de tormenta y lenguas de llama. Fui el creador de un mundo de miserias, que mi alma desencarnada habrá de contemplar desde su estrella. A lo largo de los caminos por donde he ido, queda mi sombra en velos invisibles para los ojos mortales. Presiento el sentido eterno de mis acciones, tengo la intuición de sus círculos, que han de ser cilicios en carne espiritual. En este momento mi cadena de sombras sufre, llora y peca, como sufrí, lloré y pequé. Mi vida se repite en el mundo incorporeo de los fantasmas, y cuando llegue la muerte, con el alma libre de la cárcel de barro, veré todo el pasado en el círculo eterno de las sombras mías. La forma carnal se despoja en todos los instantes de una parte impelpable de sí misma, y deja su rastro a lo largo del camino. Por donde una vez pasamos, allí perduramos. Y todo perdura igual. Mirar atrás con el dolor de haber vivido, es pasar bajo el arco de la muerte. Yacenón de Elea había presentido que la flecha que vuela está inmóvil, pero como era sofista no supo demostrarlo por los caminos de la verdad, y acudió a engañosas sutilezas. La eterna inmovilidad de la flecha no puede ser referida a la conjunción efímera con nuestros ojos, sino a la visión gnóstica que sólo alcanzan los iniciados, como enseña la ciencia alejandrina guardada en la tabla de esmeralda. Hay siempre una estrella remota a donde los rayos de nuestra vida solar llegan al cabo de los siglos, y el espíritu allí desencarnado puede ver a la flecha a partir del arco tenso, cuando ya se ha perdido en el mundo la memoria del arquero. Y así las almas de los muertos pueden ser evocadas en las prácticas nigrumánticas, ciencia negra que las fuerza a pasar por un zodíaco desde donde vuelven a contemplar su vida carnal. ¿Acaso el César Juliano, que tanto amó la bóveda celeste, mira hoy desde un sol apagado volar la flecha que desde hace quince siglos lleva clavada en el corazón? ¿Acaso está viviendo su vida en aquel extremo dolor, un dolor que puede hacerse eterno transmigrando a través de los espacios siderales? ¿Pero de la corona solar a mi cárcel mortal apenas llega un rayo? El haz que brota de la entraña encendida se quiebra infinitamente para llegar a mi, y el dardo de luz, mínima comprensión de la celeste esfera, es cuanto pueden alcanzar los ojos, que nacidos de la tierra son sobre la tierra dos gusanos. Del error con que los ojos conocen nace la falsa ideología de la línea recta y todo el engaño cronológico del mundo. El tiempo es como una metamorfosis del rayo del sol, un instante que vuela, mínima intuición de la esfera espacial y luminosa, como es la línea recta un punto que vuela, mínima intuición de la esfera geométrica y tangible. Siempre engañados, siempre ilusionados, nuestros ojos quebrantan los círculos solares para deducir la recta del rayo. Y paralelamente la consciencia quebranta el círculo de las vidas para deducir la recta del tiempo. Consideramos las horas y las vidas como juxtaposición de instantes, como eslabones de una cadena, cuando son círculos concéntricos al modo que los engendra la piedra en la laguna. En vano que sobre el camino por donde se alarga nuestra sombra, camino de tierra, queremos hallar los significados ocultos. En el rayo de sol se engendra el engaño de la línea recta, y el engaño de las horas. Son los sentidos fuentes de error más que de conocimiento, y de los círculos eternos que abren nuestras acciones no sabemos más que sabe la piedra cuando cae en el agua y abre sus círculos. Yo he querido, bajo los míticos cielos de la belleza, convertir las normas estéticas en caminos de perfección, para alcanzar la mirada inefable que hace a las almas centros, y mi vida ha venido a cifrarse en un adoctrinamiento por donde acercar la consciencia a la suprema comprensión cíclica que se abre bajo el arco de la muerte. El alma que busca divinizar en sus ojos la visión del mundo, busca desvelar el enigma estético de la eterna quietud, borra en sí toda memoria de lo que pasó y todo anhelo por lo que será, aquieta las horas, y con las alas abiertas se cierne sobre el abismo de las supremas intuiciones. Ser centro es hacerse extático y vivir en la hora sagrada del Génesis. Es un eterno nacimiento en el grano infinitamente pequeño de todos los instantes, y contemplación gozosa en el acto teologal y fecundo. Es arrobo dulcísimo de engendrar y ser engendrado, beato esponsal del alma liberada de la carne, con el logos espermático. Toda expresión suprema de belleza es un divino centro que engendra infinitos círculos. El amor nace de la entraña cristalina del día. Los ojos que pudiesen aprisionar de una vez en sus cristales a todos los rayos del sol, serían centros como esos divinos corazones clavados de espadas. Ya Máximo de Éfeso, en sus disputas con los cristianos, explicaba que la luz es el verbo. El Empíreo, en aquella teodicea olejandrina un poco candorosa, oscura y llena de símbolos, no era solamente la última de las doce esferas donde moran, entre espíritus angélicos, las almas desencarnadas de los filósofos y de los héroes. Era también el centro de la suma llama incorruptible, y el arcano del primer móvil. Todo el gnosticismo enseña que la materia sólo se actuó como sujeto de las formas, después de la luz, y que en la luz está la universalidad. Para aquellos iniciados, como para los neoplatónicos, que llevaron a los mitos helénicos la última interpretación sabía el sol es el logos. Los infinitos caminos de amor se abren en la clara entraña del día. Recuerdo un caso de mi vida en que me sentí lleno de luz y de emoción musical, como si todo hubiese cambiado de repente en la percepción de mis sentidos. Yo estaba en la era llena de sol, y el viejo cachican me trajo un puñado de trigo, que con grandes encomios del agosto trasegó en la palma de mi mano, vertiéndolo en ramales por entre los dedos. Me cegó un tumulto de sangre. Y sentí en su latido la hermandad de mi carne con la tierra. La vía sacra del mundo se abría para mí, y me colmó el alma tan beato amor por aquel puñado de fruto tendido al sol en la palma de mi mano, tan mística intuición, tan gozosa Eucaristía, que cada grano se me reveló distinto con otra promesa de simiente, con otra gracia de color y de forma. Un lostrego de sangre encendida me había puesto en los ojos la mirada inefable, la visión gnóstica que aún pide a mi ciencia de las palabras expresión distinta por cada grano. Y cuando al caer la tarde abandoné la era, detornada por el sendero del monte aún me estremecía aquel conocimiento místico que había tenido sobre una almuerza de trigo, y cavilaba que logrado igual sobre todas las cosas del mundo sería amoroso aniquilamiento en el nume solar que pauta el círculo de nuestras vidas. La beata visión tenía el vértigo de los abismos, mi carne sentía la voz oscura de su hermandad con el barro del mundo, y mi alma vislumbraba presente en todo cuanto existe aquel instante genesiaco que hizo conceptos sensibles en la clara entraña del día las divinas ideas. Es enorme y difusa la memoria con que el limo se reconoce y se junta a través de las infinitas metamorfosis. En vano la larva angélica cautiva al mirar, cautiva al conjeturar, siempre cautiva, quiere romper la ley geométrica y fatal que impuso al barro el demiurgo. La lontananza que abarcan los ojos, esta regula de la tierra a que pisan los pies. Como la piedra y al árbol, me aprisionan el paraje donde reposo, y el camino por donde peregrino. Alma mía, para estar en todas las cosas como la imagen en el fondo del espejo, que no puede ser separada, ama tu cárcel y todas las cárceles, ama tu enigma y todos los enigmas. Alumbra en ti la triple llama, junta la voz sagrada del barro y la voz genética de la forma, con el gemido de tu consciencia angélica. Interprete el símbolo trino del mundo con la clave trina de tu humanidad, según enseña la palabra fragante de misterio, guardada en la tabla de esmeralda. Alma, si quieres sentirte creada y gozar la gracia edénica del primer instante, ama la idea del mundo en la mente divina y en el verbo del sol. Toda la ciencia mística, como toda la creación estética, es amor y luz. El universo se rige por una ley de sideral simpatía, la atracción en los astros es el amor en los organismos, y únicamente gira extravagante de esta norma aquel soberbio que no puede amar, como suspiraba la ardiente Teresa de Cepeda. La consciencia genética está eternizada en el barro del mundo por el numión de los sexos, y todo se haya sometido al círculo de las vidas y de las muertes, todo menos la creación estética, verbo espiritual que se perpetúa en influencias diversas de ella misma. La creación estética es una larva angélica. Fruto de la luz, como la clara entraña del día, puede ser comparado a una matriz cristalina donde cada mirada penetra con distinto rayo y alumbra un mundo distinto. Toda expresión suprema de arte se resume en una palpitación cordial que engendra infinitos círculos, es un centro y lleva consigo la idea de quietud y de eterno devenir, es la beata aspiración. El alma, cuando, desnuda de sí, trueca su deseo egoísta en el universal deseo, se hace extática y se hace centro. Entonces el goce de nosotros mismos se aniquila en el goce de las divinas ideas. Sólo Dios puede estar en las cosas y amarlas con plenitud, mejor que se ama en ellas, porque su mente cifra la consciencia del mundo. El centro es la unidad, y la unidad es la sagrada simiente del todo. El centro, como unidad, saca de su entraña la tela infinita de la esfera, y sin mudanza y sin modo temporal se desenvuelve en la expresión geométrica inmutable y perfecta, sellada y arcana. La unidad no lleva mudanza a la esencia de los números, no se multiplica, pero guarda la posibilidad del infinito, porque el infinito es una expresión de ella misma. El infinito y la unidad son modos del quietismo matemático y alegorías del quietismo teologal. En la esfera está la alegoría sensible de la gnóstica triada. El paracleto se simboliza en la sagrada simiente del centro. El demiurgo en la universalidad la forma. El verbo en el enlace de la forma y la esencia. El centro es la razón de la esfera, y la esfera, la forma fecunda que desenvuelve las infinitas posibilidades del centro. La expresión inmutable de la unidad se transforma en la expresión inmutable del todo. Unidad potencial es el centro, y la esfera, unidad actual. El verbo es su enlace, la cópula eucarística realizada fuera del tiempo. El corazón que pudiese amar todas las cosas sería un universo. Esta verdad, alcanzada místicamente, hacia los magos, a los santos y a los poetas, es el oro filosofal de que habla simbólicamente el gran Alberto. La piedra del sabio. Todas las cosas bellas y mortales, cuando revelan su íntimo significado, se aparecen como pentáculos de los números solares. La creación estética es el milagro de la ilusión y de la alegoría. Solamente los ojos del iniciado aciertan a mirar una oveja en el rebaño, como el pastor y como el lobo. Solamente el iniciado descubre la eternidad de los destinos. En vano las imágenes del mundo cambian, trasuman, desaparecen, y en vano se suceden las vidas. El goce de amor es siempre uno para el alma, que mora vestida de luz en el castillo hermético, purificada la visión interior hasta gozar de todas las cosas en la eternidad de su idea. El milagro del éxtasis engendra el universo. La unidad, inmutable como la divina sustancia, secunda, saca de su entraña la expresión, también inmutable, de lo infinito. Sólo el número, llamado siempre a mudanza, es plural. El alma estética deviene centro cuando ama sin mudanza y por igual todas las imágenes del mundo en las divinas normas. La mente divina sella todo el conocimiento, toda la voluntad y todo el amor en una sola luz. Su reflejo, que alguna vez llega a los ojos ingenuos, en otro tiempo también se manifestó en los míos. Era gracia de amor por todas las vidas y todas las formas, era gozo de estremecer y morir. Mis ojos, en aquella hora, estuvieron llenos de supremas intuiciones, pero al peregrinar por los caminos del mundo, creyendo conocer, cegaron, y la estela del milagro se quebró en ellos como el rayo del sol en el prisma triangular de cristal. Cuando caminé por caminos, cuando navegué por el mar, todo se desligó como las letras sagradas de los exorcismos, por las artes de brujería. Alboreando a mozo, estuve lleno de violencia y desamor. Fui lobo en un monte de ovejas, y el divino reflejo de la idea única se abrió en un haz de ideas menores. Después, el resto de la vida, ya fue a andar a tientas para volver a juntarlas. El mundo perdió su divina transparencia, las formas de las cosas fueron silos herméticos, y la voz del limo, la voz originaria soturna en ellas, sólo me habló con atracción profunda en la forma de la mujer. Y pasaron áridos los días, caravana de deseos, desiertos de sed. Y en medio de un gran dolor, han vuelto a cantar en mi oído las alondras del amanecer. ¿Acaso va a cerrarse el círculo de mi vida, y en la noche que acaba se anuncian las estrellas del alba? ¡Maravillosa resurrección! Aún ayer mi alma se dolía como el árbol seco de una cruz sin Cristo. Eran los últimos días de la invernada, una tarde azul ya llena de pájaros. Yo había llegado paseando hasta un campillo verde con oliveras y cipreses, que hacia rodeo a la iglesia del lugar de condes. Aromaba el hinojo, aromaba todo el campillo cubierto de flores menudas, llenas de gracia franciscana, una cabezuela amarilla entre cuatro hojas inocentes. Me senté a la puerta de la iglesia, había gran silencio. Después de las eras encharcadas donde pasía alguna vaca, se rizaba el mar. De tiempo en tiempo doblaba la campana, y abría en el aire un círculo sonoro que se dilataba y se perdía en el azul de la tarde llena de pájaros. Me sentí asistido de una paz devota, con angustia y gozo, como acontece en los momentos de máxima emoción, cuando la heridez interior se toma duelo de nosotros mismos. Era un estado ascético que yo conocía de otras veces. En él tengo entrevisto todas mis verdades, y en aquella hora aprendí que no hay más acendriada ventura que llorar las propias tribulaciones, como si fuesen ajenas. Yo las lloré en tal hora, no por mías, sino por el conocimiento que mi consciencia entrañaba de aquellas agonías de vida. Era el alma libertada de los vínculos carnales, la que amaba y lloraba mirando a las desprendidas de su momento, como larvas del humano dolor eterno sobre los caminos del mundo. Se me representó todo el pasado en un violento girar de torbellino, y mi atención estaba como el grano de arena, suspensa y quieta en el vórtice. Volvían las horas, se materializaban en círculos poblados de espectros, y unos círculos salían de otros. De pronto, al rasgarse el sésamo de los recuerdos infantiles, apareció aquel campillo verde con los pájaros rebolando en torno de la iglesia, y las flores inocentes de la manzanilla. Me conmovió un gran sollozo, un eco a través de toda mi vida, un eco que se aleja, que se pierde, que no vuelve más. Y en aquel momento, como mirase hacia el mar, volví a extasiarme, llenos los ojos de inocencia, y el corazón imantado hacia todas las cosas. Las más espurias estaban en mí con unidad de amor, allegadas por veredas iguales, que se abrían el círculo como los rayos de una lámpara. Eran de amor todos mis caminos, y todos se juntaban en la luz del alma, que se hacía extática. La espina de la zarza y la ponzoña de la sierpe me decían un secreto de armonía, igual que la niña, la rosa y la estrella. Yo gozaba la belleza del mundo penetrado de un sentimiento genesiaco, me sentía nacido de la tierra como las flores del campillo verde. Hablaba en mí la voz melliza de todos los limos, imen de todas las formas, memoria sagrada que pauta al conocerle los sentidos, y los llena de bíblicas intuiciones. El alma amaba su cárcel de tierra, porque era un don recibido del Señor. La belleza es aquella razón inefable que por la luz descubrimos en las cosas para ser amadas, y para crear, porque amor es la eterna voluntad del mundo. El arco del círculo basta para deducir el centro, y deducido el centro, el círculo está cerrado, tal es el fundamento de la astrología, como le enseñaba el viejo Albertus Teutorius. Y es gran verdad que los ayeres guardan el secreto de los mañanas. Si volvemos los ojos a lo que pasó, sabremos de lo venidero, pero no será sin evocar toda nuestra vida y desandar los caminos llorando sobre ellos, porque sólo en este dolor y en este arrepentimiento se despierta la consciencia y alumbra la luz del más allá. El dolor del pecado agranda el ámbito de nuestra ciudad interior, y lo llena de resonancias infinitas. Desde que nacemos hasta que perecemos, en toda la largura del camino, la voz del misterio y el terror de la muerte hablan en nosotros. El terror de la muerte es el nudo de horca con que el pecado nos sujeta en este tránsito. Tememos el misterio porque el misterio no es de nuestra naturaleza mortal, y las almas, en la cárcel de los sentidos, tiemblan bajo la mirada de los fantasmas, como el agua de las alboreas bajo las estrellas lejanas. Todo nuestro saber temporal es una juxtaposición de instantes, una linea recta, un rayo de sol. Sin embargo, este momento tan icímero volvemos a vivirlo en la remota eternidad, y lo que ahora es como el punto que vuela, será un círculo inmutable. Por la eternidad del pecado somos creadores de un mundo, que la consciencia mortal no puede abarcar, pero que la muerte nos revelará, pues ninguna cosa existe sin ojo, que la vea y pensamiento que la juzgue. En un día sin término, con sed de aniquilamiento mayor que fue la sed de vida en el ciclo de barro, contemplaremos este mundo soturno creado en las horas carnales, y todas nuestras acciones las veremos inmóviles en sus últimas consecuencias. El conocer contemplativo, fundamento de toda la doctrina mística, es una vislumbre de este conocer. El alma, cuando se hace extática, queda del todo privada, en una fatalidad indiferente para el bien como para el mal, escribe el iluminado de las instituciones místicas, Taulero. A través de los espacios siderales reconoceremos nuestras acciones mundanas, y las abarcaremos en su responsabilidad eterna, con dolor desconsolado. Los momentos de nuestra vida mortal son menguadas intuiciones de los círculos donde el ánima en pena se hace centro, para recoger en un acto sumo de consciencia el fruto ácido de sus horas. En esta comprensión astrológica, los pensamientos y los deseos más fugaces son larvas eternas de amor o de dolor. Al pasar bajo el arco de la muerte, todas las almas armarán como rosas, todas sentirán el mismo anhelo celeste, pero en unas el tránsito será gozoso, y en otras atribulado, porque cautivas en los círculos creados por ellas mismas, verán con distintos velos la Divina faz. Solamente nuestras obras pueden abrirnos la puerta hermética del huerto embalsamado, donde mora la sombra blanca que santificó el mundo con su palabra de vida, de verdad y de luz. Divino Maestro, Tu resplandor está en nosotros, y en cada una de nuestras acciones podríamos ver Tu semblante santo, si las conformásemos a Tu ley. Amor que damos es amor que alcanzamos, amor engendra amor. Pero aquellos que fuimos sembradores de odios, solamente tendremos cosecha de hieles, al romperse los lazos de la carne, cuando se hagan lo arcano del alma la consciencia máxima de todas nuestras horas mortales. Cada vida es un instante, el instante infinitamente pequeño que vuela infinitamente, y crea el círculo eterno, que los sentidos no conocen jamás. Y este intuición hizo decir a los antiguos astrólogos, que la muerte desvela el enigma de lo que fue. Al pasar bajo el arco de la eternidad, en la suprema comprensión de nuestra vida mortal está el premio, y está el castigo. Peregrino del mundo, edifica tu ciudad espiritual sobre la piedra del sabio. Hermano, pálido adolescente lleno de inquietud y de dudas, haz alto en el camino, aprende a ser centro y alma solitaria sobre el monte. Como los antiguos alquimistas buscaban el oro simbólico, sello de toda sabiduría, en el imán solar, busca tú la gracia de amor que no tienes, y acaso un día podrás ver sobre el camino de la tarde la blanca sombra, encarnación humana del verbo de luz. Infunde en tu alma el goce de lo bello, crea belleza, vive en belleza, y al contemplar tu pasado desde la ribera remota, contemplarás amor. No olvides que la última y suprema razón que todas las cosas atesoran para ser amadas es ser bellas. Todas son nacidas del influjo solar, y por la luz aprendidas. El limo se hace sagrado en la clarentraña del día al encarnar las celestes normas, y en el barro del hombre se redime la tierra de su oscuro pecado. La humanidad es el fruto elegido en el conubio de tierra y sol. Cristo Jesús hace divina la negra carne del mundo, y su divinidad trasciende a la eterna sustancia de las cosas, en el pan y en el vino de la cena. Aquellos que buscan la iniciación gnóstica se consumen en un anhelo por ser centros encendidos de amor, y caminan sobre la blanca estela del ungido. Son las almas que reciben la luz de la gracia, pero hay otras menos felices y fortalecidas donde esta luz se quiebra, almas para quienes la intuición mística viene a ser como una estrella de argentinos caminos, por el de la belleza peregrinan las vidas estéticas. Cada tributo teologal es un sendero, con diferente resplandor, y todos conducen al regazo del Padre. En la gran noche del pecado, cuando los malos espíritus volaban sin trego en torno de los hombres, el sendero de la belleza ya partía, como un zodíaco divino, la bóveda oscura y sin luceros. Es el primer camino que se abrió en las consciencias, es anterior a toda razón ética, porque desde el nacer los ojos de las criaturas fueron divinizados en la luz, y el Logos Generador Fuenumen. Las almas estéticas hacen su camino de perfección por el amor de todo lo creado. Limpias de egoísmo, alcanzan un reflejo de la mística luz, y como fuerzas elementales, imbuidas de una oscura consciencia cósmica, presienten en su ritmo, el ritmo del mundo. Adustas acaso para el amor humano, se redimen por el amor universal, y cada una es un pentáculo que sella la maravillosa diversidad del todo. Aún se acuerdan del día genesiaco cuando salieron del limo, y sienten el impulso fraterno que enlaza las formas y las vidas en los números del sol. La Luz es el verbo de toda belleza. Luz es amor. Peregrino sin destino, hermano, ama todas las cosas en la luz del día, y convertirás la negra carne del mundo en el aureo símbolo de la piedra del sabio. Casi itens Gracias. Gracias.